... Faltan cuatro días, el balotaje en la recta final. Los programas y propuestas económicas de los candidatos se convirtieron en el eje de la actualidad política. Hoy en vivo en el diario de Mariana, Mauricio Macri, horas antes de cerrar su campaña. No pasaron la prueba de improvisación. Cinco parejas quedaron sentenciadas y el jueves una de ellas era eliminada de Bailando por un Sueño. Campi cerró la gala con una desopilante imitación del rifle Varela. ¿Pero qué? Se cree lindo, claro, no sé. No me creo mil, soy mil. Ahora en el plano medio damos iguales. ¡Parala! ¡Ahí, parala! En instantes. La guerra de las consuegras, un combate a pura agresión. Ayer en el diario de Mariana, Carmen Barbieri destrozó a Nazarena. La familia Vélez no se quedó callada y salieron a responder con toda la artillería. No me deja entender como que los ayuda un poquito. Bueno, a mí no me ayuda nadie. En instantes, en el diario de Mariana. Muchas gracias. ¿Cómo les va todo? Muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, tenemos un programa hoy con muchos temas mareados, pero vamos a empezar hablando, obviamente, de política y de las elecciones. Faltan horas nada más. Ya podemos decir horas porque son días, pero muy pocos. Está terminando la campaña y va a estar con nosotros en instantes. Mauricio Macri, uno de los candidatos a presidente. Estamos votando este domingo. Estamos con parte de su equipo. Marcos Peña nos acompaña, secretario general del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y jefe de campaña. Y Rogelio Frigiero, titular del Banco Ciudad. Muchas gracias. Llegaron antes porque hay un corte en la 9 de julio que llegamos todos con la lengua afuera. Así que, bueno, les agradezco que estén acá. Vamos esperando a Mauricio. Gracias. Que también, obviamente, queremos charlar con él. Vinimos escuchándolo todo este tiempo. Y, obviamente, en esta recta final nos interesa terminar de conocer las propuestas. Bueno, están, me imagino, cansados, ¿no? ¿Cómo viene siendo este tramo final de la campaña? Sí, primero, gracias por la invitación. La verdad que un placer estar. Campaña larga, sin duda, para todo, ¿no? Para todo, seguro. Va a ser la sexta vez que votamos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires en particular. Pero muy entusiasmados también. Pero la gente no lo está viviendo como un peso, ¿no? En algún momento se sintió un cierto hartazgo y ahora, sin embargo, hay como una sensación de ganas de ir a votar. No sé, es algo festivo, ¿no? Es una manera de celebrar nuestra democracia. La gente, me parece que el 25 de octubre, se dio cuenta del poder enorme del voto, ¿no? De lo que significa el voto en la democracia. Y se dio cuenta que es un instrumento tan poderoso que permite cambiar la realidad. Y creo que eso es lo que genera esa expectativa favorable que creo que sentimos todos en la calle. Ojalá haya mucha participación de la gente. Ojalá se vote muchísimo. ¿Cómo piensan manejar el tema de la fiscalización? ¿Están preparados para el domingo? Estamos preparados. La verdad, ya estábamos bien en la primera vuelta. Y la verdad que se ha notado mucho más gente que quiere participar. Que también sintió que la fiscalización es como una forma también de ser actor y protagonista de la elección. Y eso fue algo muy lindo que pasó en todo el país. Y como decía Rogelio, es parte de ese entusiasmo que se potenció mucho después del 25. ¿Pudieron reemplazar ahí los fiscales de masa? Porque en algunas mesas no había fiscales de prueba, pero como estaban los de masa ya se sabía que estaban controlando. Claro. Tenemos problemas de abundancia. Hay lugares en donde tenemos discusiones para ver quién está en la mesa. Porque es enorme la cantidad de gente que quiere participar y ser protagonista, como decía Marcos, de este día tan especial que va a ser el 25. Como pasa en el Estado ahora, que no tienen silla para todos los que están tomando. Sí, hay un poco de eso. Pero creo que es muy importante como mensaje también, en particular también agradecer a los miles de voluntarios que están trabajando. Es muy conmovedor en todo el país, recorriendo, llevando la boleta, participando. Gente muy joven, hasta gente mayor. Mucha gente nunca había hecho política. Y eso es parte de lo que es la historia de esta campaña. Cuando se cuente lo que pasó en este 2015, fue la campaña donde la ciudadanía retomó el control de la política. Y eso es algo maravilloso. Recién Rogelio Frigerio decía, con respecto a los fiscales, el problema de la abundancia. Es exactamente lo contrario al problema económico. Justamente por la paralela, en el lado contrario a la abundancia, está lo que está ocurriendo con la economía en la Argentina. Y ahí es donde se terminó plantando la discusión central, la discusión neurálgica de esta campaña. El tema de shock versus gradualismo. En el oficialismo dicen que la propuesta de Cambiemos es un ajuste. Ustedes dicen que no hay tal ajuste. ¿Cuál es la posición, entre el punto como referente económico de Cambiemos, sobre este tema que ha sido, insisto, el tema clave de las últimas dos semanas en la campaña? Bueno, está claro que es un tema que preocupa a la sociedad. Una economía que no crece hace cuatro años, que no genera empleo. Hace cuatro años convivimos desde hace casi una década con uno de los niveles de inflación más altos del mundo. Es obvio que eso va a generar preocupación y le va a sacar el sueño a la gran mayoría de los argentinos. Nosotros tenemos claro que lo que se viene es, con un cambio, no repetir los mismos errores de toda la vida en la Argentina. No podemos hacer políticas de shock, ni medidas intempestivas, porque el Estado tiene que cuidar a la gente. Parte de la responsabilidad del Estado es cuidar a todos y a cada uno de los argentinos, cuidar todos los trabajos de los argentinos. Lo que se viene es políticas con mucho cuidado, pero con el horizonte puesto en uno de nuestros principales objetivos, que es reducir la pobreza, eliminar el hambre en la Argentina. La política económica va a estar designada o destinada a cumplir con ese objetivo, terminar con la pobreza en la Argentina. Hay gente que por ahí es muy humilde y no sabe si... tiene ganas de cambiar, pero no sabe si votar a Macri porque tiene miedo al tarifazo. ¿Vos qué le dirías a esa gente? Que los vamos a cuidar, que todas las políticas públicas van a estar centradas, sobre todo en los sectores más vulnerables de la Argentina. Tenemos 14 millones de pobres, uno de cada 10 argentinos se va a dormir con hambre todas las noches. El Estado tiene que tener una presencia fundamental cuidando a esos sectores tan vulnerables de nuestra sociedad. Yo diría que tengan confianza, que vuelvan a confiar en la Argentina, porque este va a ser un gobierno, el de Mauricio Macri, si la gente nos elige el 22 de noviembre, que no les va a mentir, que les va a decir la verdad. Y eso es muy importante. Agregaría que también vamos a trabajar para mejorar los servicios públicos. No solo que hay que cuidar el bolsillo del trabajador, sino que se pueda viajar mejor. Ya hablábamos un poco de eso, ¿no? De qué robo va a tener el Estado también supervisando a las empresas, más allá del tema de los subsidios. Las va a supervisar. Hasta ahora no lo hemos tenido. Fijémonos lo que pasó con Aerolíneas Argentinas, con Repsol y PF. ¿Y es verdad que ustedes están haciendo ya auditorías en determinadas áreas, en Aerolíneas, por ejemplo? Nosotros tenemos que llegar, primero, si es que la gente nos elige el domingo. En eso hemos sido muy cuidadosos del proceso electoral. Sí nos hemos ido preparando en estos años para trabajando, conociendo, reuniéndonos, viendo la situación. Me lo escuché mucho hablar a Mauricio de la ausencia de datos, ¿no? Que es algo que para ustedes es un enigma, digamos, con qué se van a encontrar, una gran incógnita. Y acá me quiero ir directo al Banco Central, porque ha sido la noticia de las últimas horas, el allanamiento al Banco Central y el tema de Banoli y las reservas. Me gustaría la reflexión de ustedes al respecto de lo que está pasando. Y forma parte de los errores de gestión de este gobierno. Si la Argentina se hubiera comportado como otros países de la región en este tema de las reservas, tendríamos que tener fácilmente más de 250 mil millones de dólares en el Banco Central. Y hoy tenemos casi cero. Es decir, nos equivocamos, nos manejamos mal. Somos el país que tiene, en términos de su economía, menos reservas de toda la región. Decís casi cero contando por el futuro, digamos, lo que habría que pagar. Sí, tenemos muchos papeles. En realidad tenemos más deudas en el Banco Central que activos. ¿Qué significa un país sin reservas? Es un país sin confianza. Porque no es que en la Argentina no hay dólares. En la Argentina hay muchos dólares. En eso nos diferenciamos también de Brasil, por ejemplo. Son otros problemas. En la Argentina hay muchos dólares, pero no los tiene el gobierno. No los tiene el Estado, porque el Estado ha perdido la confianza. La gente ha perdido la confianza en el Estado. Y lo que tenemos que generar, recuperando la confianza, es la posibilidad de que la gente ponga esos dólares sobre la mesa, los vuelva a invertir y se genera un proceso virtuoso en la Argentina. El objetivo principal es combatir la pobreza. Y la única forma efectiva, sustentable, de combatir la pobreza es con trabajo. Y no hay trabajo si no hay inversión. Por eso necesitamos generar confianza para que vuelva la inversión en la Argentina. Ahora, lo venía escuchando en Mitre, estaba Mauricio recién, y ante la pregunta de Diego sobre la cuestión del CEPO, que fue como central en este eje. Mauricio planteó un poco la idea de que cuando lleguen al poder ahí van a saber bien qué es lo que hay y qué es lo que no hay. Yo le pregunto, porque ustedes tiraron la convicción de lo que piensan hacer el 11 de diciembre. Si se encuentran con menos de lo que hay, ¿podría haber un tono más gradualista en algunos temas en los que por ahí no serían tan gradualistas? Pero nosotros vamos a ser gradualistas, y sobre todo cuidadosos. Yo prefiero la palabra de un gobierno que va a cuidar a la gente cuando adopte políticas públicas, que el tema de gradual o shock. Nosotros vamos a ser muy cuidadosos con todas y cada una de las políticas que implementemos, si nos eligen el 22 de diciembre. Te agrego un tema que es muy difícil medir en una estadística un valor intangible que es la confianza. Lo que tenemos claro es que este gobierno del kirchnerismo que termina, y le pasaría lo mismo a Scioli si ganase, si le toca gobernar a él, es que ya nadie les cree, no hay confianza. La posibilidad de las reservas es una forma de respaldar esa confianza que te tienen o no. Por eso él dice que cuando no tenés más reservas es porque ya nadie te cree. La gente prefiere quedarse con algo más duro que el peso, que es el dólar, porque tiene miedo que ese peso valga cada vez menos. Pero solo ese punto, Pío, para redondear es, lo que estamos seguros, ya empezó el proceso, después del resultado del 25 de octubre, y si nos toca ganar el 22, va a haber un fuerte envión de confianza en la Argentina, de vuelta. De los argentinos, con un gobierno que no le mienta, que le diga la verdad, que trabaje bien, que tenga objetivos claros, todo esto que no hemos tenido. Entonces, no es solamente una medida económica, es también un problema político, es un cambio de época. No es el dólar, sino a veces la actitud de la gente de defenderse en el dólar porque siente que su plata se devalúa. Ahora, yo me acordaba, digo, frente al 2002, que fue durísimo, después del 1 a 1 de Menem, cuando se devaluó, que después, cuando llegó el 2003, 2004, ayudame vos, Rogelio, que sos economista, y lo sabés con mayor precisión, el kirchnerismo intervenía en el mercado para subir al dólar, porque estaba muy abajo, era al revés. Justamente, en esa época todavía no se había intervenido el INDEC, todavía el gobierno no había arrancado con ese proceso interminable de mentiras, y pasaba en Argentina lo que pasaba en el resto de la región, que era un exceso de dólares. Venían tantos dólares que el dólar empezaba a valer menos, por abundancia, de nuevo. Y el peso, en términos relativos, valía más. Y los gobiernos, ¿qué hacían? Trataban de que sus economías no perdieran competitividad e intentaban que ese proceso no fortaleciera tanto la moneda local. La Argentina lo hizo dos o tres años. El resto de la región lo siguió haciendo hasta hace un año. O sea, hasta hace un año la pelea de la región era por no fortalecer mucho su moneda local, porque el dólar no valiera poco. Y la Argentina, completamente diferente, producto de que éramos, junto con Venezuela, los únicos dos países de la región con inflación, sufríamos el problema inverso completamente. Lo que nosotros pretendemos es, a partir del 10 de diciembre, si nos eligen, tener un gobierno que cuide el valor de la moneda nacional, porque acá no es que el dólar es caro, lo que es barato, lo que cada vez vale menos, es el peso, es nuestra moneda. Necesitamos un gobierno que cumpla con la obligación constitucional de defender el valor de nuestra moneda. Con un banco central independiente, con un instituto de estadísticas que diga la verdad. Se puede. Uno de cada 100 países del mundo tiene inflación hoy. No es un proceso generalizado como era en los 80 o en los 70. Hoy la ciencia económica le encontró la vuelta al tema inflacionario. Hay otros temas que todavía no le encontró la vuelta. Pero al tema inflacionario, sí le encontró la vuelta. Tenemos que hacer como hace el 99% de los países del mundo que no sufre este flagelo. ¿Y cuál es la vuelta? Que no hace esto con el salario de la gente. Bueno, justamente, me parece que ahí está el punto. Claro, ahí está el punto clave del asunto, porque en el debate lo planteó Daniel Scioli y es lo que se viene planteando en la campaña. Dice el Frente para la Victoria, dice el kirchnerismo. Lo que propone, cambiemos, genera inflación. Genera una inflación rápida, automática. Levantar el cepo, genera inflación. ¿Por qué no? ¿Por qué no es así? Te lo está diciendo, el gobierno que más devaluó su moneda en el mundo. No hay otro gobierno que haya destruido el valor de la moneda nacional como el kirchnerismo. No hay en estos últimos 12 años, no existe. Y te lo dice el gobierno que tiene una de las 3 inflaciones más altas del mundo. Te dice que nosotros vamos a devaluar y que vamos a provocar la inflación. Yo creo que es poco serio, te diría, que el gobierno más devaluador y con más inflación acusa a los otros de lo que ha provocado en estos años de mala gestión. ¿Y cuándo va a haber cambios, un tema de la gente, del impuesto a las ganancias? ¿Va a haber un anuncio sobre cambios del impuesto a las ganancias? ¿El 11 de diciembre o va a haber que esperar que pase el verano, el otoño, el invierno? No, Mauricio Macri ha sido claro. Hay algunas cosas que vamos a poder hacer desde un primer momento. Por ejemplo, eliminar las retenciones a las economías regionales que están en estado terminal, la gran mayoría. Acomodar el tema del impuesto a las ganancias para que no lo pague el asalariado. Hoy el impuesto a las ganancias tendría que llamarse impuesto sobre el salario. Claro, pero eso ¿cuándo? Lo vamos a hacer inmediatamente. ¿Qué le asumamos? El 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Estoy anotando, que quede registrado. Que quede registrado. Y monotributo. Y monotributo también. Mauricio Macri fue clarísimo con eso. Y lo mismo la cuestión de la Asignación Universal para hijos de monotributistas, que son 1.400.000 personas que hoy no tienen la Asignación Universal simplemente por una decisión de no... Y eso se puede hacer rápido también. Y el otro tema, para nosotros muy importante, de nuevo porque creemos que la única forma de combatir la pobreza en serio es con trabajo, la propuesta de durante los primeros 5 años de la vida laboral de todos los argentinos no van a pagar impuestos al trabajo. Ni el empleador ni el trabajador. Para nosotros eso es fundamental en este objetivo que tenemos por crear 2 millones de puestos de trabajo lo más rápido posible. Pero fíjense que ese empleado nuevo no reemplace a uno que está hace años que lo echaron para poner uno más barato. No, por supuesto. Eso lo tenemos perfectamente en cuenta. Ah, Carmela. Decía Rogelio hace un rato que la ciencia económica encontró la solución a la inflación. ¿Hay una solución científica? Racional, lógica. ¿Cuál sería? Bueno, uno puede ponerse a debatir cuáles son las causas de la inflación. Pero siempre hay un factor preponderante de acuerdo a las circunstancias históricas. En el caso de la Argentina es... El responsable de la inflación es el Banco Central que emite pesos a lo pago para financiar el mal uso de los recursos públicos, la corrupción, los subsidios que no van en general a los que más lo necesitan, sino en una medida importante también a los ricos en la Argentina. Bueno, esa es la causa fundamental de la inflación en este momento. La emisión. Cuando un gobierno emite el doble de pesos de lo que la gente demanda, acá en la China, en cualquier lado del mundo, eso genera inflación. Ahora, economistas también dicen que la emisión en realidad es producto de la falta de dólares. O sea, todos, tanto los equipos de Scioli como los equipos de Macri van al mismo punto. Faltan dólares y por eso todos los males de la Argentina. No, no, nosotros no creemos eso. Ah, no. Volvemos al ejemplo cuando él decía que de cada 100 países, 99 no tienen el problema de inflación. Este gobierno lo que nos ha acostumbrado es a sus fracasos trasladarnos la responsabilidad al resto de la sociedad. Y parecer que son problemas que vienen con la naturaleza. Es como en otro campo el tema del público visitante en el fútbol. No se puede porque han gobernado mal. No hay otra razón. Estos temas se han resuelto en todos los países. Se resolvió en Uruguay, se resolvió en Chile, en Paraguay. ¿Cuál es nuestra inflación? Bueno, 22% vamos a tomar un promedio, ¿no es cierto? Comparado con la del resto de los países que están mencionando. No, es 3, 4 veces más. Hoy lo normal en el mundo es países con bajo nivel de inflación. Hay pocos casos contados con los dedos de una mano que tienen alta inflación. Y la Argentina, lamentablemente, es el país que más inflación ha acumulado en estos, diría, 8 o 9 años. Acá América es Argentina y Venezuela. Solamente Argentina y Venezuela. El resto de los países no tiene este problema. Esto por una razón, porque muchas veces... Perdón, pero solo una cosa, que cuando se habla de la inflación, muchos economistas kirchneristas lo plantean como una cuestión no tan grave y que sirve para generar consumo, es un impuesto a los más pobres. Es el impuesto más injusto de todos. Porque justamente los que tienen más ingresos se pueden defender de eso. Ahora, los asalariados sufren más que nadie de eso. Perdón, y también cuando planteamos lo obvio, que es este tema de que esta emisión descontrolada de pesos tiene que ver con la inflación, te dicen, no, eso no es así. Eso es una teoría ortodoxa o neoliberal. Yo siempre le digo al ministro, si eso es así, si él tiene razón, si esta emisión descontrolada de pesos no tiene nada que ver con la inflación, le diría que emita más, porque hay un montón de necesidades insatisfechas. Los jubilados no cobran bien, los planes sociales no alcanzan. Sacando el tema de Kicillof, hay economistas que comulgan un poco con la idea oficialista del gobierno nacional, que es, el Banco Central no tiene el mismo objetivo que los bancos privados, tiene que generar riqueza. Entonces, la mayor emisión en determinado tiempo, si es un corto lapso, en realidad genera nuevas oportunidades para la sociedad. El Banco Central puede tener más de un objetivo, pero el objetivo principal de la Constitución, empecemos a respetar a la Constitución y al mandato del Banco Central, es defender el valor de la moneda nacional. La mejor manera de defender el poder adquisitivo del salario, de mejorar el salario en la Argentina, es defendiendo nuestra moneda. ¿Qué puede esperar el empleado para el año que viene? ¿Cómo va a ser el 2016 para un empleado que tiene su salario, que cada vez le alcanza para menos, que la inflación se lo va comiendo? Terminar con esta incertidumbre, con este miedo que tienen muchos argentinos cuando se van a dormir, de no saber si van a tener trabajo al día siguiente, si lo pierden, si van a poder recuperar otro trabajo. Lo que se viene a la Argentina es un gobierno que se preocupe en generar empleo, y empleo de calidad, empleo que pague buenos sueldos, porque la característica de los países desarrollados es esa. Son países donde uno puede elegir dónde trabajar, y en general esos trabajos son bien remunerados. Esa es la Argentina que nos otorga. Yo tenía una pregunta muy concreta, que es, esta semana yo había estado hablando por averiguar para un auto usado, cuando voy a ver el auto usado, el hombre me dice, ¿y cuánto pide? Y yo había visto escrito, pidía 30 mil pesos más. Entonces digo, bueno, voy a averiguar un cero kilómetro, porque la diferencia ya de un auto de dos o tres años era lo mismo. Voy a averiguar y me digo, ¿cómo es para hacer, cómo se hace el crédito? Me dice, ¿cuánto es? Tanto. Le digo, flaco, el lunes llamé y estaba a 10 mil pesos menos. Bueno, y hasta que no complete el pago, no se lo puedo cerrar. Hasta que complete toda la plata, le puede venir el nuevo precio. Mi pregunta es esta, si la mitad de los autos tienen un componente importado del dólar, que cuando lo consiguen las automotrices se lo giran a 9.50, si la mitad del auto se va a liberar y va a pasar a un dólar de 14, ¿cuánto pueden subir los autos? ¿Por qué va a pasar a un dólar de 14? Pero lo que viene de Brasil, por ejemplo, en ese intercambio que hacen con los bancos centrales, están importando a 9.50 la mitad del auto. Pero el problema es que no lo están haciendo. Fíjate que cada vez restringen más las importaciones. La semana pasada, digo, ayer o antes de ayer, el Banco Central sacó una resolución que achicó a 50 mil dólares la posibilidad de importar. Bueno, pero ellos están cubriendo todos los días. Pero lo que te quiero decir es que gran parte del problema del precio... Es que no hay dólares. Es que no hay producción porque la matriz argentina necesita importación porque lamentablemente, a pesar del relato, la matriz de producción de la Argentina es cada vez más dependiente de importaciones. ¿Pero qué valor sería? Y este gobierno restringe cada vez más las importaciones y genera esto que decís vos. Hay un tema más estructural. Pero cuando el ponerle que lo liberen, digan si se libera. Si se libera el dólar, lo poco que dan ahora para los autos es a 9.50. Va a ser la mitad del auto, va a aumentar bastante. Pero no, por ahí es donde hay un tema de central. Nosotros estamos metidos en este momento en una cantidad de trabas y situaciones de una gestión económica que ha fracasado. Nosotros, justamente, con una buena gestión, con buenas medidas, con una cuestión de la confianza, con generación de empleo, etc., va a haber otra economía. No va a haber esta economía resolviendo los pequeños problemas. No vamos a estar debatiendo estas cosas. Vamos a estar debatiendo el programa de infraestructura, el programa para eliminar el impuesto al trabajo a los nuevos empleos. Pero vamos a estar discutiendo otras cosas, un proyecto de desarrollo nacional. No vamos a estar en estas cosas que se discuten solamente en la Argentina. La posibilidad de que haya crédito, que te puedas comprar el auto en cuotas a largo plazo, esas cosas que ya parecen una casa. Cada cosa que uno dejó de pensar. Le doy la bienvenida a Mauricio, que acaba de ingresar. Mauricio, como estás muy bien acompañado de Juliana, que estás de acá para allá. Mauricio, bueno, sabemos que te retrasaste... ¿Quién la viste y quién la ve, no? Sí, no, bueno. La primera vez que vino acá estaba tipo... ¿Viste? Y ahora está recantada en los medios, es verdad. De momento nos calla a los tres y ya quiere hablar sola. Ahora la vamos a escuchar, ¿por qué no? Estábamos diciendo que te retrasaste, hay un corte en la nueve. Julio, lamentablemente. Así que estábamos, bueno, ya un poquito avanzando con tu equipo del tema de economía y demás. ¿Cómo estás viviendo esta etapa final de la campaña? Me imagino que Trajín también te debe tener cansado o lo estás disfrutando. Sí, las dos cosas. No está agotado, pero ven entusiasmo a la gente y eso te lleva como una ola que te va llevando. La alegría de sentir que hay algo que nació en la Argentina que está bueno, es una buena energía. Sobre todo el 25 de octubre para acá, que hubo ese cambio de expectativas y eso generó un cambio de clima fenomenal. Yo comentaba en la radio, no sé en cuál de todas las que estuve, pero la verdad es que lo que vivimos con Jujuy cuando fuimos al norte después del 25 de octubre fue muy fuerte. Te haste muy impactado. ¿Y por eso decidiste cerrar tu campaña también en Jujuy? Sí, sí, porque aparte el futuro pasa por ser Argentina federal. Acá cada provincia no encuentra su lugar en el mundo, si no se desarrolla, si no intercambia culturalmente y económicamente con otros países. Entonces, en base a sus capacidades, no, no, porque sí. O sea, cada provincia tiene su capacidad. Así como el Valle Río Negro tiene la fruta. Pero te pasó algo en ese viaje, ¿no? No sé, se te vio sensibilizado. Quizás sentiste el peso de la responsabilidad por primera vez que significaría ser presidente del país. Sé que sabes lo que significa, pero el hecho de ver a la gente y sentir su expectativa. Sí, eso fue muy fuerte porque, claro, fue el cambio de ellos tan fuerte que me impactó por Formosa. Nueve de cada diez son hincha de boca. Y las cinco veces que fui era... Y la última vez en esa gira era una revolución. Y la gente entusiasmada. Y toda esa revolución siguió provincia por provincia. Y cuando llegamos a Jujuy, que fue la última caravana, ahí ya nos quebramos porque desde la humildad absoluta de la pobreza extrema, la gente diciendo, creemos, vamos, se puede, es muy fuerte. O sea, decís, bueno, acá hay que... Tenemos que llegar, tenemos que llegar con las autovías que propusimos, con los ferrocarriles, porque eso es lo que va a llevar trabajo, ¿no? Que la provincia se conecte, ¿no? Que tenga un aeropuerto que reciba más turistas del mundo, que tenga actividades económicas, que le dé trabajo a los jujeños, a los salteños, a los catamarqueños. O sea, hay mucha expectativa en el norte hoy que están frente a una oportunidad distinta. Porque lo que ellos ven es la escena, la postal que vos ves en esas provincias, en la familia, en la estación terminal de Ómnibus, despidiendo a su hijo. Porque en la ciudad, en el pueblo, no hay trabajo. Esta es la historia de los chaqueños, de los jujeños, salteños, que terminaron acá, en el gran Buenos Aires. Y que de alguna manera sienten que lo que se ve en Buenos Aires, es que pasó, no puede pasar también en su lugar, ¿no es cierto? Exactamente. Ellos dicen, bueno, es capaz que, que es verdad, es capaz que estos locos de Cambiemos, que dicen que podemos crecer, tienen razón, y se han animado a volver a soñar. Y eso no se puede fallar. No se puede fallar porque esa ilusión genera una energía muy buena, con la cual hay que conducir este proceso, ¿no? Y como decía en el cierre del debate, nada va a suceder de un día para el otro. Pero si un día tras el otro vos percibís que las cosas mejoran, la actitud de enfrentar el día a día, levantar de todas las mañanas, te levantás de otra manera. Si vos, como Juana, que se la debo, de Escobar, que me dijo con sus 80 años, yo voy a votar a Cambiemos porque no me voy a ir de este mundo sin mi cloaca. Si Juana ve que en su barrio, a 10, 20 cuadras, empezó la cloaca, por más que en el plan de obra diga tarda un año y medio, ya ese año y medio vos ves que esto está viniendo. Vos sabés que pasaron 30 años y te compraste el lote, hiciste tu casa, te prometieron y nunca te lo dieron, y eso te genera una desazón, una sensación de, pero acá no existo, ¿no? Que al principio antes que se montase esta alegría, el comentario que encontrábamos, que lo hablamos con Marcos mucho, era, y yo dependo de mí, estos tipos, todos te incumplen, todos son iguales. Sálvese quien pueda. Esa cosa de esa persona ahí aislada en su casa diciendo, y lo que no consigo yo, estos tipos no te dan nada. La verdad que hoy hemos logrado que nos abran un pequeño crédito a que sí vamos a hacer algo, ¿no? Y encima que lo vamos a hacer juntos, ¿no? No es que esto es un milagro que se lo vamos a entregar, ¿no? Es una cosa que vamos de construcción donde necesitamos el aporte y de vuelta de cada uno. Y me siento que esto te genera algo distinto, algo distinto que hay que conservarlo y potenciarlo. Recién hablabas que el hecho de saber que algo arrancó, por más que sepamos que va a tardarse en hacer, ya cambia la actitud. Recién decías, bueno, una obra tarda tanto tiempo. Te hemos visto en la ciudad muchas veces decir, bueno, se va a seguir inundando por cinco años más hasta que un día se va a dejar de inundar y un día se dejó de inundar. Eso tiene que ver un poco, recién hablaba Marcos, con esto que venís mencionando mucho en tu campaña de no mentir, de decir la verdad, de contarle a la gente. ¿Qué medidas vas a tomar para reflejar esta transparencia que querés comunicarle a la gente y que de alguna manera va a darle tranquilidad y confianza, que es la palabra que me parece más se ha mencionado en este último tiempo? Es central, es central. O sea, para que entendamos, vos tenés éxito como conductora porque ese señor que está en esa cámara de televisión, o señora que te está mirando, confía en vos. Si ellos pensasen que vos todas las tardes les mentís, no intercambiarían con vos la realidad cotidiana, buscarían otro comunicador. Y esto es igual. Es una construcción diaria. Claro, entonces todos los días vos tenés que demostrarle que si te equivocás le vas a decir me equivoqué. No le vas a querer caretear, no, la verdad que en realidad es una genialidad. No, me equivoqué. Bueno, por supuesto, si todos los días decís me equivoqué, la vez que sigues, no te van a votar. Pero vos tenés que decirle la verdad. O sea, no subestimar al argentino. Recién estaba también con otra comunicadora y me decía, pero si le decimos todas las verdades por ahí la gente se deprime y se asusta. Perdón, ¿por qué? O sea, digamos, no, no, un pájaro mal agüero, pero sí decirle, mirá, tenemos esta inflación y la vamos a bajar, pero es esta. Y estos señores que van a ser independientes a partir del 10 de diciembre nos van a decir qué es lo que pasa todos los meses. Y vos en tu casa te vas a entrenar a la misma vez que el presidente. No es que le van a decir, presidente, ¿qué ponemos? El 8, el 6, el 2, no. Es lo que es. Entonces, ese ya es un mensaje. El Banco Central va a ver un señor que no se declara militante, se declara un técnico responsable que tiene que defender algo fundamental de nuestro país, la moneda, para que cuando el millonero cruce a Paraguay no le digan, no, en guaraní esos dólares, pesos no aceptamos. Después, que la justicia sepa, señor, la justicia, yo no quiero nada de usted, quiero que sea independiente y que juzgue en tiempo y forma cualquiera que cometa algo que está fuera de la ley, empezando por mi gobierno. Entonces, no, yo lo corro, es un destituyente, lo echamos, lo amenazamos. Ayer Cristina dijo que hay jueces que hacen campaña para Cambiemos, se refería a Bonadio en particular, pero habló en plural, o sea, que incluye a otros jueces o a otros fiscales también. Eso es lo que no va, yo te digo, para mí, por eso la ley del arrepentido es tan importante, acá se ha comentado seguramente lo que pasó en Brasil, es fantástico, los arrepentidos tienen que saber, con esa ley, la justicia agarra a uno y tiene la capacidad de negociar que le reduce la pena, le ponen micrófono y todo, y desbaratan toda la organización, eso va a generar un cambio enorme en la investigación del tema de corrupción. ¿Y cuál es tu agenda inmediata en lo que es el Poder Judicial? Digo, la Corte Suprema está, supongo yo, como una prioridad. Completar la Corte con dos personas absolutamente independientes. ¿Vos vas a tener una Corte de cuántos miembros? Cinco. 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 Ya quedamos en cinco, está bien. La idea es que los dos sean independientes, es el único requisito que no sean ni amigos ni conocidos del presidente, que sean gente que defienda la Constitución Nacional. ¿Tienen candidatos ya para eso? ¿Tienen? No, hay una lista larga, hay una lista de como 15 personas que me acercaron como idóneas, pero ni en esta locura no se pudo ni ver. pero creo que también la reforma pasa por un Consejo de la Magistratura más equilibrado y por, insisto, una actitud desde el Ejecutivo de decir, señores, realmente usted tiene responsabilidad de hacer respetar la ley y no queremos saber si un funcionario del próximo gobierno comete un hecho ilegal, un delito, dentro de 10 años cuando ya terminamos nuestro mandato. También hay que exigirle toda la comunidad que las investigaciones tienen que ser en tiempo y forma. Esto que está pasando de vuelta con la muerte de Nisman. Es como increíble, o sea, pasan los meses. Hoy se cumplen 10 meses. No sabemos nada. Eso, cuando yo hablaba de unir a los argentinos. Es importante la calidad democrática porque, de vuelta, la confianza se basa en que vos no sientas que hay alguien que te está estafando. Si vos sentís que el sistema electoral permite la estafa, como le pasa a alguna gente en Tucumán hoy, que siente que no eligió a este gobernador y se lo impusieron. O si vos sentís que en la Argentina continúa la cultura de la viveza criolla mal entendida. ¿Qué significa? Martín engancha un trabajo en una secretaría de medio ambiente y en dos años aparece con una mansión. ¡Qué vivo Martín! Y ese es el ejemplo de la sociedad. El ejemplo de la sociedad tiene que ser la cantidad de argentinos que se han esforzado, que han trabajado, que han constituido una linda familia, que han podido progresar. Ese tiene que ser el ejemplo. Entonces, cuando desde el poder lo que se ve es eso y hay impunidad absoluta, eso enoja, eso divide la sociedad. Es muy importante erradicar la corrupción. Y que en eso creo que hay un punto de lo que hablábamos antes, de cambio de época. El domingo se vota y se termina una época en la Argentina. Y creo que cuando el lunes empecemos a discutir la agenda de futuro, como cuando abrís la ventana, levantás la persiana, corrés las cortinas, empezás a oxigenar, ahí te das cuenta lo tóxico que ha sido el ambiente en el que nos hemos movido en todo este tiempo. Creo que todavía nosotros no somos conscientes que dentro de 20 días, pase lo que pase, cuando suma, ojalá que sea Mauricio, ojalá que la gente lo elija, la agenda de discusión es otra. No tenemos que discutir más la agresión de uno, el apriete del otro, el juez que hace tal cosa, el empresario que no logra generar productos porque no tiene, es animarse a pensar ese nuevo escenario que va a ser clave para que vaya ocurriendo. Depende de nosotros, cuando todos vayamos cambiando actitud, vamos a ir generando un país que es mejor. Y el tercer punto, no me lo quiero olvidar, me salvó Marcos porque ya me lo había olvidado que es tan importante como lo anterior, es que el Estado funcione para los ciudadanos, que el Estado está al servicio de la gente, no de la política. También te enoja mucho cuando vos tenés un trámite, necesitas una aprobación y sentís que el tipo te maltrata, que tenés que llamarlo 20 veces, si no tenés un amigo no te atienden. Y esta cultura de, hay un funcionario de carrera, de 20 años y viene, como está, vemos en el boletín oficial ahora en los últimos días todo el tiempo y correte que ponemos al de la cámpora X o al amigo del amigo de la cámpora eso destruye el Estado, el Estado no funciona de esa manera. Mauricio, a ver, frente a eso me interesa mucho hacerte una pregunta porque, a ver, olvidate de las designaciones de último momento o de la cámpora llevada al esquema de poder y de ocupar cargos públicos. Ustedes están gobernando la ciudad de Buenos Aires, van a pasar a gobernar la provincia y también, si son elegidos para el Ejecutivo, la Nación. Eso implica mucho más cargos, nombramientos que hoy por ahí, digamos, tenés el gabinete que te conocemos ya desde hace 8 años en la ciudad. ¿De dónde salen los nuevos cuadros del PRO que van a ocupar este lugar? Te voy a decir por qué. Perdón. Te cambiemos. Porque, digamos, en último tiempo nos acostumbramos a que cualquier militante pueda ocupar un cargo, ¿no? Digamos, la meritocracia en este país es una palabra que no existe en ningún lado y quienes acusan a cambiemos dicen, no, van a ser todos gerentes que le van a sacar a las empresas. Digo, ¿ustedes tienen una escuela política desde donde darle lugar a la gente que confían y que sigue los lineamientos de lo que es su esquema político? Así es. Nosotros sentimos que tenemos ya una cantidad de dirigentes importantes que se amplía con el radicalismo que tiene dirigentes de todo el país, con la coalición cívica y realmente vamos a convocar a los mejores del país. Acá en este tema yo siento que tengo un enorme compromiso con todas personas en toda la Argentina que han decidido confiar en que se puede vivir mejor y para eso uno tiene que convocar a los mejores, ¿no? Que a vos te simpatiza, no a tu amigo, nosotros tenemos claro un grupo de gente muy importante que va a ser parte y ya está siendo parte de la ciudad, se está armando equipo de la provincia y si Dios quiere armaremos una nación, pero también entendiendo que la prioridad es resolverle los problemas a la gente. Entonces, si acá hay gente experta en temas de hábitat que quiere venir a trabajar y nunca lo hizo antes en la política, bueno, hay que abrir las puertas para que venga porque es lo que hice yo hace 10 años, ¿no? Que antes no lo había hecho. Entonces, creo que esta Argentina que viene es una Argentina en la cual tenemos que invitar a todos a tener la máxima generosidad, como también puede ser que conservemos gente que ya estaba en el gobierno de la gestión anterior. Eso te quería preguntar, por los funcionarios que están todavía en gestión, has mencionado muchas veces el tema de Gils Carbón, la Procuraduría, ¿qué pasaría? Hay muchos ejemplos, Mariana, si querés, Ricardo Echegara en la AFIP, Alejandra Gils Carbón, la Procuración General de la Nación, Alejandro Banoli justamente con este tema del Banco Central también, son muchos los ejemplos. Creo que todos tienen que tener la dignidad de saber que ellos pertenecen y son militantes de un espacio político y tienen que darle la libertad al nuevo presidente de elegir gente que es idónea, en la cual él confía en la idoneidad al presidente que es elegido por los argentinos. Mauricio, este fin de semana yo leí en el diario Clarín una nota donde decía que vos lo habías llamado, que habías almorzado dos veces con Ricardo Echegara y el presidente de la AFIP para ofrecerle que continúe en el cargo si vos sos presidente. Y yo me acordaba de la AFIP que cada vez que el gobierno tenía un enemigo le mandaba la AFIP. No, pero hacéis tranquila que eso no es verdad. Yo me lo ofrecí a Echegara con todo el respeto al mundo por Echegara y creo que no le ofrecí nunca esa continuidad. Así que no, esto está fuera de discusión. Nosotros tenemos realmente el equipo de gente trabajando en el tema de desembarco en la AFIP e insisto, o sea, hay cosas que a veces salen como habría pasado tal cosa. No sucedió. Tranquila que no sucedió. Y creo que todos los funcionarios que se han declarado como militantes y que han participado de este gobierno tienen que tener más allá de los periodos que se fijen en la designación tienen que tener esta dignidad de decir, bueno, acá está el cargo, busque a alguien que usted crea que representa lo que uno quiere para la Argentina porque hay cargos que técnicamente defender el valor de la moneda, defender las reservas, es lo último que ha hecho Banoli. Entonces no puede pretender, si acá fuese una persona que recibimos el país con una inflación del 2% que triplicó las reservas, yo le digo Banoli, mucho gusto, me hace el honor de acompañarme, sería un fenómeno, pero lamentablemente estamos en el caso extremo. Y más allá de Banoli el directorio, ¿qué pasa con el resto de los integrantes del directorio? Lo mismo, porque son todos designados de la misma manera, todos tienen que ver con la militancia política y no con la capacidad técnica de defender la moneda, puede haber una excepción, pero no domino todo el directorio, no sé Rogelio. La gran mayoría son designaciones además de último momento del ministro Kicillof. Claro, por eso. Con Martín, porque en la enumeración recién me olvidé Martín Sabatella, titular de AFCA, que también dijo que él tiene mandato varios años más y que piensa continuar al frente de AFCA. Bueno, nosotros le vamos a pedir que no, porque él ha militado en vez de a favor de la ley de medios, ha militado en contra de algunos medios independientes de la República Argentina, nosotros no creemos en ese tipo de ejercicio del poder, nosotros somos gente que defendemos la libertad de expresión. De nuestro gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salió el decreto de necesidad de urgencia que impidió que se interviniesen los medios de comunicación de la capital. ¿Te puedo hablar del debate? Sí, claro. Domingo a la noche empieza el debate y quiero ir a la relación personal tuya con Daniel Scioli, ¿no? Porque, a ver, siempre se dijo que ustedes se conocen de hace muchos años. Es verdad. Que había una relación hasta con tu viejo de parte de Scioli y cuando arrancó el debate y lo vi a Scioli refiriéndose a vos como ingeniero Macri y dije, uy... Está todo mal. Está todo mal. Está todo mal. Como por una distancia, ¿no? Claro. Y nosotros los periodistas que hicimos tantos años no está siguiéndolo como gobernador y lo peleábamos a Scioli porque siempre hablaba de optimismo. Esperanza y nunca tiraba un título de nada. Ahora no hay frase que no arranque con Macri va a hacer esto, Macri va a hacer lo otro. ¿Qué sentís vos? Digo, olvidate del político desde lo personal con él. ¿Sentís que es obvio lo que pasó, que iba a jugar así o te está sorprendiendo desde algún lado? No, sorpresa total. Que haya terminado siendo un vocero de cosas horribles que yo no voy a hacer me parece como... sorprendente sobre todo porque que no es solo la relación de tantos años. Que te voy a decir, siempre fue cordial pero nunca tuve una amistad digamos como uno llamaría verdaderamente intensa. Pero tuve más comunicación y relación desde que él es gobernador y yo soy jefe de gobierno que antes. Antes era una cosa social que te veías, te encontrabas. Él era mucho más de frecuentar a mi padre y al mejor amigo de mi padre, Giorgio Nochela. que era un personaje italiano y la verdad que desde que él es gobernador siempre nos hemos reunido para intercambiar visiones, opiniones, especialmente después del 2013 de ese momento controvertido de la elección del 2013. Y este cambio del 25 de octubre para acá para mí es absolutamente sorprendente. como yo le dije en qué te transformaste porque diciendo cosas tremendas y aparte queriendo trabar fantasmas sobre la realidad futura de la Argentina y el mundo. O sea, una visión siglo XX y además prejuiciosa de que el mundo nos va a someter y que yo si soy presidente voy a dejar que los intereses mundiales, el fondo, los fondos buitres y después él lo manda a Urtubey a hablar con los fondos buitres, va a Kicillof y saca la foto con el fondo monetario. Entonces, todo es... ¿Cuánto sé que no hablás con Scioli de manera personal? ¿Por teléfono, por chat que aparentemente es lo que vos usás para... Desde antes del 25 de octubre. Desde antes de la elección. Después de la elección no tuvieron más comunicación. No, no. ¿Crees que el resultado fue lo que cambió todo? Claramente, claramente. Pero la verdad que yo sentí en el debate que quedó muy en evidencia esta cosa de somos los únicos que podemos gobernar, ellos son el helicóptero o muy mala gente que está detrás de una fachada agradable que van por perseguir los científicos, perseguir los médicos, las enfermeras, los docentes. Los fines de semana largos también. Tratar de cerrar las pymes, de fundir los pequeños productores. Dijo que eso es un peligro para la sociedad. No, no, no. Dijo un peligro y aparte dijo, esta mañana me dijeron que dijo se viene la noche. ¿No? Que te desenmascaró. Me dijo el ritmo de la noche. Eso podía ser porque... ¿Cómo vivís vos, Juliana, todo eso? ¿Cómo viviste el debate? Estabas muy nerviosa. El debate, bueno, como le dije el otro día en otro programa, vengo acompañando a Mauricio hace muchísimo tiempo y en estos últimos meses mucho más. y todo lo que le pasa a él es como que me pasa a mí. Así que el viernes y el sábado esa pequeña tensión que había, yo también la vivía. Así que el domingo a la noche cuando terminó el debate y la verdad que ante todo como ciudadana me pareció muy importante que se haya podido realizar este debate para todos los argentinos y ojalá que esto siga siempre. y en lo personal me sentí orgullosa y feliz y cuando me dijeron termina y vas a ir a saludar a tu marido me olvidé de donde estaba y le di un beso que me salió del alma y de corazón de amor y de orgullo. Se habló mucho de ese beso. Y bueno, pero... Me imagino el orgullo que tendrás. Todos dijimos acá trabajamos viernes y sábado para preparar el debate y se robó el debate de la señora. Igual nosotros somos una pareja como muy demostrativa y estamos la gente que nos conoce sabe que estamos todo el tiempo cerca o demostrando nuestro cariño agarrándonos de la mano. ¿Cómo se acompaña a un hombre que no para? Sobre todo en esta etapa que ha sido... Y no paro yo tampoco. No paramos tampoco. No, lo acompaño todo lo que puedo y la verdad que para mí es un... ¿Lo acompañas físicamente o a veces tomando la distancia que necesito? Lo acompaño físicamente lo acompaño del corazón si no está conmigo ese día porque se fue todo el día lo acompaño con un llamado con un mensaje de texto pero para mí es muy lindo haber podido acompañar a Mauricio y a todo el equipo maravilloso de gente humana que me siento muy orgullosa de todos ellos ¿Cómo está viviendo Antonia todo esto? De ser fuerte para ella también ¿Qué dimensión tiene de la situación? No sé hasta qué punto ella entiende lo que está pasando pero está como muy conectada con todo el domingo cuando la vimos a la mañana porque el sábado se fue a dormir a lo de mi familia porque habíamos ido a lo de Mirta el domingo a la mañana llega la quinta y nos dice hoy a la noche van al debate es como que me habla como si fuese que tiene 15 tanto de todo pero está está muy conectada y además tiene una relación muy muy no sé cómo explicarlo con su papá ama a su papá con todo su alma y tiene una relación muy linda busca fama mal porque vino el lunes agarra y me dice estuviste bien en el debate pero no me mandaste saludos el debate se me ha ido complicado porque es un programa que uno puede está acostumbrada y la peor fue el día anterior que me dice papá te voy a decir una cosa Tomás me dio un beso en la boca yo dije pero tenés cuatro años no podés dar besos en la boca es un vivo Tomás porque me dijo que si ganás la elección me va a dar otro menos que si ganas Macri un amiguito del jardín debe ser fuerte para ella pero que hablen esos temas de la elección con cuatro años los chicos hoy vienen por favor es muy fuerte y vos Juliana ya te imaginás en la quinta de Olivos ya te imaginás primera dama yo me imagino siempre al lado de mi marido pase lo que pase y si por supuesto que la mayoría de los argentinos depositan esa confianza en Mauricio y en todo el equipo y me tengo que mudar lo importante va a ser que estemos todos juntos y en familia pero vos pensás tener en caso de que gane cambiemos un rol activo como primera dama porque hay diferentes estilos de primera dama no hay una primera dama por ahí más activa con ciertas actividades vinculadas siempre a lo que es la ayuda social al menos eso es lo que a veces he entendido y otras veces no más perfil bajo poca vinculación con la política con la actividad pública ¿cuál es tu idea? Yo imagino primero seguir siendo la misma persona que soy con los mismos valores acompañando y cuidando a mi familia que para mi es lo más importante y seguramente que voy a tener mayores compromisos que los voy a asumir con muchísima responsabilidad y poder ayudar desde un lugar no teniendo un cargo político público porque ayudar se puede ayudar de muchísimas maneras e imagino que estando en ese lugar voy a poder tener acceso a poder ayudar y lo voy a hacer seguramente ¿qué te pasó en todos estos viajes toda esta recorrida del interior que lo acompañaste mucho a Mauricio hablábamos recién de cuánto lo sensibilizó a él particularmente de ese viaje a Jujuy después del 25 ¿qué te pasó a vos? a mí primero me gustó poder acompañarlo a él y vivir desde mi persona todas las cosas que le pasaban a él con la gente y además también poder conocer cada rincón de tu país y conocer la gente y estar cerca haber estado en las casas de la gente que nos invitó compartiendo sus sueños contándonos sus problemas fue una experiencia es como que es imposible no involucrarte así imposible y te genera mucha responsabilidad y decís por favor hagamos a todos porque la verdad que creo que ojalá que a partir del 22 de noviembre si Dios quiere y la mayoría eligen este cambio cada vez más la gente quiere involucrarse porque creo que todos podemos ayudar de una u otra manera y es así todos juntos que vamos a poder tener ese país que uno sueña y que los argentinos merecemos pero en lo personal a mí me enriqueció mucho y me llenó de afecto y de esta responsabilidad para el futuro haber podido viajar por todo el país y vi que la llevaron Antonia también yo creo que Antonia no se va a olvidar nunca de esto dicen que a los cuatro todavía no se construyen tantos recuerdos la memoria es más frágil pero yo me mato si no se acuerdan de todo esto me mato imagínate todos los rompecabezas que armaron no se acuerdan dentro de los años yo estoy experto en rompecabezas yo creo que esta experiencia va a quedar en nuestros corazones y en nuestras vidas para siempre porque porque fue ella en la caravana no se va a olvidar porque le encanta estar arriba de la camioneta en la caravana no hay manera que la bajes y saluda es como muy en eso es como muy demostrativa es muy especial Antonia y cariñosa con todo el mundo no es nada tímida es sociable si es muy sociable y tus otros hijos Mauricio como viven esto les entusiasma que vos vayas a ser presidente no ellos lo viven de otra manera es otra etapa de la vida ellos tienen un bajísimo perfil no les gusta la exposición hacen su vida me acompañan la verdad tengo una relación maravillosa con ellos las dos mujeres por suerte vinieron el domingo al mediodía a hacerme el aguante en el almuerzo para tratar de que me conecte un poco y no esté tan pensando y repasando las cosas de la noche y bueno lo viven como pueden para ellos ha sido difícil ha sido difícil porque el kirchnerismo ha planteado la campaña en términos muy duros ha planteado la política entonces ellas han vivido toda la década imagínate que mis dos hijas cuando el kirchnerismo llegaba fueron testigos de la primera campaña donde ya me empezaron a acusar porque finalmente a mí todas estas cosas como acusaciones y creación de prejuicios y agresión vienen desde la primera campaña porque desde que arrancamos en política desde que arranqué en boca Heller decía que yo iba a privatizar a boca que iba a transformar en mi club que nadie más iba a poder ir y todo eso fue falso boca creció no solo ganó títulos creció como institución más socios y cuando entramos a la política filmus dijo exactamente lo mismo que íbamos a cerrar las escuelas cerrar los hospitales que nadie iba a hacer público en la ciudad de Buenos Aires y la realidad es que trabajando en los señores hay más escuela hay más salud hay más parque hay más metrobús pero esa forma de hacer campaña y ellas estudiaron las dos en la universidad pública ellas fueron testigos en sus clases en sus aulas de lo que está pasando hoy esos carteles que dicen cosas horribles entrar a su universidad el soy de la ciudad de Buenos Aires eso es ellas lo vivieron las afectó a nadie le gusta que hablen o digan cosas feas de alguien que uno quiere y que sabés que esas cosas son mentiras a todos nos duele y tu papá Mauricio porque cuando viniste acá la última vez hablaste del tema porque ha habido al búnker que eso era toda una novedad no solamente personal sino también política porque también fue digamos en algún punto apoyó al gobierno y lo decía públicamente incluso a la cámpora y demás desde el 25 hasta ahora este mes de campaña ya recontra final trabajaste más esa relación tuviste más contacto va a ir el búnker el domingo también ¿qué ocurrió con eso? nunca sabés mi papá nunca sabés pero si querés saber no silo se mantuvo con él no es que dijo vuelvo a apoyar a la cámpora no sigue en el mismo lugar lo veo una etapa distinta lo veo más tranquilo lo veo emocionado también él lo ve desde su lugar porque él está sordo en el lugar él no puede escuchar él observa y lo veo lo veo realmente sensibilizado con el tema sensibilizado con el tema preocupado también desde el lugar del padre decir bueno qué desafío qué líos ¿y te dio algún consejo con respecto a eso? si lo dejás enseguida te empieza a dar consejo me imagino por eso te pregunto ¿crees que alguna vez imaginó que ibas a llegar a esta instancia? no 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 sé no sé decir la verdad que tanto no no he profundizado ¿qué te gustaría que te diga? ¿qué me gustaría? si sos elegido presidente ¿cómo tendría que ser ese momento? si tenés un momento ideal así como para decir mortalizarlo ese momento lo que siento que les ilumina la cara a mis hijos ¿no? cuando yo les digo a ellos me siento orgulloso de los hijos que tengo yo veo que ellos por más que hacen los que no les importa todos en el fondo siempre tenemos un reflejo ¿no? de los padres ¿no? es así la vida me encanta cuando dicen no yo soy independiente siempre en algún lugar no sé del silencio de la mirada de la palabra siempre está presente ¿no? somos nosotros un producto de ellos ¿no? con lo cual ojalá lo pueda disfrutar ojalá lo pueda disfrutar lo pueda evaluar y sentir en esta etapa final de su vida es un momento especial hace muy pocas semanas casi lo perdemos tuvo una hemorragia interna muy grave que se salvó del milagro y como presidente yo tengo esta sensación con los presidentes hice mucha mucha nota con presidente bajando subiendo yendo a provincias en lugares yo tengo la sensación que con los años los presidentes pierden cierto contacto con la realidad digamos desde lo que es el no manejo de situaciones cotidianas la vida en helicóptero donde los problemas parecen más chico o sea desde el aire todo parece más chico menos las inundaciones todo lo demás es más chico digo vos en el último tiempo en los últimos dos años hiciste una campaña de Facebook que la gente te mandaba mensajes y por ahí te le caías en la casa digo ¿pensás seguir con esa idea o va a ser siempre acto llegar a lugares? porque a veces viste te arman como el escenario para el presidente ese es el riesgo vamos a intentar acá con Marcos tenemos la idea de no perder el contacto de tratar de tener los pies sobre la tierra lo que vos marcás es así el poder es muy complicado y cuanto más poder más está a isla ¿no? y ahí es donde te empezás a equivocar ahí es donde te pueden tornar yo por suerte tengo un gran equipo toda gente a la cual le exijo sistemáticamente que se exprese que diga lo que piensa que realmente confronte sus ideas con las mías y a veces le pido que no me hagan cambiar tantas veces de idea porque finalmente siempre tienen razón ellos casi siempre así que ¿cómo son esos intercambios entre ustedes Marcos? te pregunto a vos como ha sido siempre te menciona ¿no? como la cabeza pensante y esta mano derecha que siempre lo has acompañado digo ¿cómo es ese intercambio cuando vos pensás una cosa y él piensa otra ¿no? ¿cómo llegan a la cuerda? con mucho respeto creo que estos años ya son más de 14 años trabajando juntos creo que fuimos encontrando no solo nosotros un montón de gente ¿no? esa dinámica de trabajar en equipo donde cada uno aporta una perspectiva distinta y donde te nutrís del que piensa distinto no que buscás que todos piensen igual porque lo mismo detrás mío hay un equipo muy grande también de gente muy valiosa muy diversa lo mismo pasa en todos los equipos es como una cultura de trabajo donde vos tenés que tratar de ponerte en crisis por un lado lo que pensás y tratar de dialogar y argumentar nunca es fácil digamos o sea él tiene claro que lo que él piensa es lo que él transmite y en todo caso podemos ayudar a reflexionar sobre las ideas pero nunca imponer una idea ¿no? siempre cuando se decía nos reíamos cuando decían esto de que él trabajaba con un guión o que él repetía lo que le decían o tal cosa creo que también responde a una subestimación que siempre ha habido sobre él como líder político y que hoy lleva mucha sorpresa y que tiene que ver con la pregunta anterior también creo que la conexión con la gente y entender que los votantes son nuestros jefes y no es al revés y escucharlos a ellos permanentemente también te mantienen en un ejercicio de cierta humildad y de cierta grandeza que creo que tenemos que tener todos creo que él nos da el ejemplo desde su lugar de cabeza del equipo y nosotros tratamos de mandar el mismo ejemplo hacia abajo y esto no se podía haber logrado como te decía antes también con las miles y miles de personas que van sumándose a esa dinámica de trabajo cuando vos sos un liderazgo más cerrado soberbio ya sabés todas las respuestas y demás te vas achicando cada vez más y te quedás cada vez más solo cuando me parece cuando podés tener esa generosidad y esa grandeza y esa humildad al final salís ganando porque te enriqueces más aprendes más ¿cómo va a ser la mecánica de comunicación con la gente? para estar cerca de la gente la mecánica de comunicación a través de los medios dijeron que iban a hacer conferencias de prensa no tanto la cadena nacional digamos ¿cuál va a ser el método? sí, claramente mucho más directa menos enroscada menos preocupada por coptar a los medios o por distorsionar la realidad en parte porque también creemos que la gente sabe mucho más lo que le pasa que lo que le dicen que pasa y eso creo que lo que pasa con todos los que comunican también ese desafío de estar todo el día de forma lo más transparente posible lo más honesta posible creo que va a haber muchas noticias a veces nos vamos a dar cuenta por eso decía esta imagen de la ventana abriéndose iluminando nos vamos a dar cuenta de lo parado que estuvo el país todo este tiempo vamos a ir a la quinta de olivo hay que pasarle un plumero hasta lleno de telaraña a la sala de periodistas porque nunca más se usó 13 años no se usó más Juliana si les toca ir a vivir a olivo vas a tener que decorar ahí primero como dice Marcos voy a abrir las ventanas para que corra para idear la energía la pone la gente y también seguir comunicando mucho a través de lo digital la comunicación directa porque ahí también hay mucha oportunidad para escuchar son las dos cosas trabajar con los medios de comunicación dejarlos hacer su trabajo y generar una comunicación permanente con ellos y tratar de mantener esto que pudimos trabajar estos dos años y todos estos años de comunicarnos de forma directa para que la gente nos tire también sus inquietudes qué es lo que está pasando y pueda ser lo más fuerte como antídoto posible a esa burbuja del poder a la que queremos evitar hay un tema importante en cuanto a transparencia que es el tema de la corrupción que tal vez en el debate no tuvo un desarrollo intenso como tema se habló por ahí mucho más de economía hubo también frases saltisonantes de ambos lados pero el tema corrupción no tuvo un desarrollo de tanta profundidad en ese punto que para mí es muy importante y que hay mucha gente también que lo tiene como uno de los puntos más importantes junto con la inseguridad y la economía la inflación digamos están ahí en los tres problemas más importantes de la Argentina ¿cuáles son las propuestas? en algún momento Ernesto Sanz que pertenece a Cambiemos había hablado una conadep de la corrupción digamos ¿cómo se va a tratar el tema de la corrupción si es que gana Cambiemos? hay dos partes de eso uno de lo que ha pasado hacia atrás donde lo que creemos es la importancia como decía Mauricio antes de dotarle herramientas al Poder Judicial dejar trabajar al Poder Judicial colaborar como siempre lo hemos hecho desde el Ejecutivo en todo caso ayudando a esa tarea pero es una tarea de otro poder y es parte también de construir una república más fuerte que cada uno haga su tarea y hacia adelante que por ahí es la responsabilidad más grande que tenemos este tema de la transparencia de iluminar de incorporar la tecnología en el gobierno de dar el ejemplo y al mismo tiempo de ser muy duros con cualquiera que se corra de la línea va a ser muy importante la verdad que va a ser un desafío porque recibimos una dinámica política no solo en lo presidencial si nos toca el domingo más la provincia de Buenos Aires de muy bajo estándar en todo caso de control de la corrupción por ser suave la verdad que entonces vas a tener un estado que rápidamente te haga dar un ejemplo de que hay un cambio de época también en eso a mi me gustaría escuchar de Mauricio que diga funcionario que roba funcionario que lo hecho funcionario que roba funcionario que lo hecho que quede grabado esto que quede grabado esto que quede grabado esto que quede grabado esto no siempre va a ser así que quede grabado esto y que vaya preso ya que estaba preso lo mandan después y el ideal sería que vaya preso y que devuelva lo que robó lo importante primero es echarlo y no cubrirlo como ha hecho este gobierno de vudú para abajo con todos hay una institución que queremos crear que es la que lucha y contra el crimen organizado que tiene una pata que es la corrupción porque el narcotráfico la trata de blancas todo el crimen organizado tiene siempre su pata de vinculación con la política a través de la corrupción y nosotros vamos a atacar eso desde su origen desde las causas esa agencia va a tener también la facultad de investigar al presidente porque yo estoy seguro que a mí no me va a comprar nadie en este mundo yo vengo a trabajar para la gente pero a futuro siempre tenemos que tener organismos que estén lateralmente controlando a todos todo el mundo tiene que estar dentro de la capacidad de ser controlado y vigilado porque insisto el nivel de impunidad que se ha desarrollado en la Argentina no contribuye a que generemos confianza que podamos convivir esto genera mucho enojo esta desfachatez de lo que ha pasado con Vudú ha generado solamente no solo desprestigio mundial sino que ha generado enojo en muchísima parte de la Argentina que le da valor a eso como corresponde yo le planteaba planteaba recién lo de la agencia esta del crimen organizado y hablábamos antes también de las frases altisonantes del debate de un lado y del otro no la de ¿en qué tan convertido en un panelista de 678? vos no sos el cambio Daniel el cambio somos nosotros hubo varios momentos así y del lado del kirchnerismo del frente para la victoria uno de los momentos que mayor nivel de resonancia tuvo yo lo consultaba en la radio a Macri recién es cuando le dijo justamente cuando planteó el tema de la agencia contra el crimen organizado dijo pero si no pudieron resolver el tema de los trapitos ¿cómo van a resolver el tema del narcotráfico o el tema del crimen organizado? en ese momento suele tener dicho gracias me voy del debate porque con ese estándar él no puede ni estar presente en una elección presidencial por la provincia de Buenos Aires el tema de los trapitos ni siquiera se discute porque el problema del narcotráfico el problema de la violencia el problema de la corrupción etcétera están mucho antes son mucho más complicados como decíamos con Mario Eugenio ayer esos temas roban vidas el tema trapitos está claro que el kirchnerismo bloqueó cualquier iniciativa legislativa para poder tratar ese tema entonces hay mucho cinismo en esa discusión y me parece que hay un solo tema con muchas de las preguntas o los miedos que mucha gente tiene y que somos conscientes de eso mucha gente dice ojalá sea para bien en el cambio ojalá que no nos defrauden ojalá que otra vez no nos decepcionemos nuestro objetivo en parte tiene que ser que los argentinos sientan orgullo de su gobierno eso no es imposible nos parece algo imposible pero es algo tan básico o sea que no robe que gobierne bien que no mienta que trabaje pero eso prometen todo en los últimos años no hay ningún candidato presidente que diga no yo voy a robar y voy de hola la promesa está el tema es que genere la credibilidad para que uno sienta que va a ser posible por supuesto pero ahí es donde digo que tenemos que plantearnos esos objetivos que parecen muy ambiciosos pero que también nosotros nos podemos sentir tranquilos en ese sentido después de 8 años de gobierno de la ciudad porque los vecinos de la ciudad nos han visto gobernar y nosotros casi ninguno de esos puntos creo que nadie los cuestiona de cómo hemos gobernado ¿qué va a pasar con los cortes de calle? porque justamente hoy es una coyuntura que nos atraviesa digamos ¿cómo lo van a manejar en cuanto a un año que se presume tanto de su lado como del lado del ziolismo como un año de cierta conflictividad social? primero que no estamos convencidos que haya un año de conflictividad social ¿y si se acorta el presupuesto de algún lado de que tiene que pasar? es que ahí es lo que decía Rogelio antes vamos un año vamos a ir un ciclo no necesariamente de un día para el otro pero donde estemos cada día mejor no que estemos cada día peor no hace falta que se achique la Argentina de eso es lo que estamos hace cuatro años las paritarias van a ser ahora hay algo que tiene que ver con el ciclo de un año de la vida de una persona la gente va a pedir aumento se vienen las paritarias se viene el comienzo de clases digo eso genera una negociación con una inflación que por más que tengan la mejor buena voluntad todavía no han podido medir ni van a poder medir de acá a marzo y una negociación inminente pero fíjate cuántos conflictos de esos hemos tenido en la ciudad en los últimos años con mucha inflación y el diálogo la dinámica de crecimiento económico la dinámica de diálogo de un gobierno predecible que no miente y que se sienta con todas las partes para resolver los problemas pero Marcos hoy te saca de la avenida 30 tipos cortando la 9 de julio estaba con la introducción lo que digo es primero como contexto no es que nos imaginamos un año y no tenemos que resignar un año de alta conflictividad cuando haya conflictividad hay ley y eso también es una discusión que venimos dando hace mucho tiempo que nos parece anormal estos años se ha planteado que sea normal que llegado el momento la ley ejerza su rol de manera correcta sacarlos de la calle de manera correcta si se ha podido hacer también no es imposible muchas veces hay situaciones y situaciones cuando son 20 personas que cortan la calle se puede resolver de vuelta como hablamos con la inflación la mayoría de los países lo ha podido resolver eso sin que se muera gente ni que haya abusos yo digo la verdad eso tiene que ver con la ausencia del Estado y que es otra vez la diferencia entre el relato y la realidad lo que sentimos la gran mayoría de los argentinos es que no tenemos un Estado presente un Estado que nos cuide nos cure nos eduque imparta justicia no es verdad eso tenemos que poner al Estado en la calle otra vez no hay Estado está bien pero yo te planteo el primer piquete que se hizo en Cutralcó que era frente a la fábrica que había cerrado que tenía como un espíritu y una denuncia al último tiempo que es ir a lugares altamente visibles por la televisión en horarios estratégicos del común de la gente la sensación que tengo al último tiempo y no es que yo estoy criminalizando la protesta social ni nada que se le pareja al contrario dice 20.000 registros y crónicas de eso es que no le encontramos la solución al tema a veces pasa que te agarran dos cortes en un mismo día y te digo cosas que han pasado con Bernie Bernie corta en Panamericana y en el resto del país no corta o sea o intenta cortar manda a gendarmería a dos piquetes y lo demás ocurren y hacen lo que quieren ¿cuál es la política que se puede afrontar? porque ya se acostumbraron a que el corte se hace lo que no circula es la gente a mi juicio es un problema de presencia del Estado y de capacidad del Estado de generar mediante el diálogo el convencimiento de nuevo no vamos a decir acá que a partir del día de diciembre no hay más cortes en la Argentina porque eso sería mentir pero esta idea de que todos y cualquiera puede cortar cualquier calle en cualquier momento con y sin justificación está mal lo tenemos que modificar a eso y la gente nos va a votar entre otras cosas para que resolvamos esos problemas y nos tenemos que hacer cargo y lo tenemos que resolver ¿qué va a pasar con la política de derechos humanos? porque Mauricio aclaró muchas veces frente a esto que se le reclamaba sobre que había que construir sobre lo hecho que por ejemplo la asignación universal por hijo es algo que va a continuar Aerolíneas va a seguir siendo a manos del Estado si yo no entendí mal ¿cuál es la idea respecto a la política de derechos humanos? lo mismo para mí es una convicción los derechos humanos para todos los argentinos y hemos decidido defenderla al menos la mayoría de nosotros hemos decidido defenderla y también eso generó malestar porque este gobierno que quiere convencernos que es el refundador de la República dijo los derechos humanos somos los primeros que los defendemos y desconoció lo hecho por Alfonsín por los Estrasera y la verdad que no es así bueno pero independientemente de lo discursivo lo cierto es que estos últimos años se han hecho muchas cosas para reconciliar una sociedad para reparar para enjuiciar para encarcelar a los culpables a los genocides y para recuperar a los nietos estamos de acuerdo en seguir esclareciendo lo que pasó el ver que realmente la memoria se recupere y también los derechos humanos del siglo XXI porque también el reclamo de la gente que no tiene cloacas que no tiene agua corriente que no tiene acceso a la salud eso son necesidades básicas bueno pero son derechos de hoy que hoy no están siendo satisfechos porque la verdad que una persona que en el siglo XXI no tiene una cloaca está puesta a infecciones no me parece que sean cosas antagónicas no me parece que se decida bueno ¿vamos a juicio a la junta o le damos a comer a la gente? no lo dije por eso dije y lo dije o dije y y agregaría la tranquilidad de vuelta en este tema mucha gente plantea desde el kirchnerismo que ese viene a dar marcha atrás con esa política no se va a dar marcha atrás con esa política tenemos de vuelta los 8 años de gestión de la ciudad para respaldar que hemos acompañado con el parque de la memoria con los centros de memoria hemos acompañado porque no venimos a restaurar una agenda del pasado venimos a vivir el siglo 21 venimos a inaugurar una nueva etapa en la argentina no hay nueva etapa sin una buena memoria de lo que ha pasado y sin justicia está claro y con la justicia de la corte suprema para abajo porque en el último tiempo la causa de corrupción no es solo que el poder ejecutivo no echó por ahí a quien tendría que haber echado sino que tampoco la justicia investigó con la fuerza que tendría que haber investigado digo va a haber una revisión de ciertos jueces federales que siempre son oficialistas y siempre están con el poder de turno y hacen los fallos en función del viento del momento absolutamente este tema de que todos tenemos que dar la cara todos tenemos que ser los responsables por nuestros actos también tienen que incluir a los jueces ahí tiene que ver mucho la opinión pública y el consejo de la magistratura el consejo de la magistratura tiene que funcionar justamente en función de que haya evaluación de lo que está pasando dentro de la justicia yo dije al principio quiero jueces que actúen en tiempo y forma no especuladores políticos que hasta que no pierde el poder el ejecutivo yo no investigo y ahora investigo una vez que se fueron eso no sirve eso no sirve entonces queremos que no haya impunidad por lo que pasó en estos años pero también que se accione en tiempo y forma sobre el presente así que esperemos lograrlo para eso hay que volver a transparentar los concursos no más esto que el que está a 18 pasa al segundo y entra no más leyes de subrogancia que buscan alterar realmente la meritocracia que vos mencionaste creo que hay mucho para mejorar en todos los campos el tema es digámonos la verdad pongamos los temas sobre la mesa y cuando nos ponemos sobre la mesa los argentinos somos gente capaz de resolverlos lo que tenemos que dejar de hacer es negar la realidad seguir discutiendo que no estamos en un estudio de televisión que estamos en un hospital porque eso nos enloquece esto es lo que ha hecho el gobierno estos 10 años llevarnos a discusiones por una cosa es decir hay una inflación del 25% para mí es grave deteriora la capacidad productiva y va a dañar la Argentina que es lo que yo denuncié en el 2007 cuando empezó a subir y el otro te dice no yo creo que puedo navegar en 25% de inflación y no va a provocar ese costo pero otra cosa es la discusión que hemos tenido acá que el gobierno te dice no es verdad no es 25% mirá el técnico del INE como dice 25% no está más el técnico del INE ahora hay otro que dice que es el 8% pero Scioli dice que es el 22% Scioli admitió que es el 22% para él y sus técnicos de golpe ahora después de 12 años después de 12 años y de golpe también se acordó que el impuesto a la ganancia de los trabajadores estaba mal durante 12 años no dijo nada pero la que cayó la inflación fue Cristina Scioli estaba en la provincia de Buenos Aires y él sacó un índice equivalente como sacamos nosotros en la ciudad él cuando decía a la nación que no había narcotráfico dijo no en la provincia de narcotráfico o dijo que estaba en Rosario y en la provincia no había vos sabés que Scioli tiene asesores económicos hoy que fueron multados por este gobierno por decir que había inflación y en ese momento Scioli no hizo nada no es que salió a decir no es una barbaridad que multen a analistas económicos por decir que había inflación y hoy uno de sus asesores fue tampado por el mismo gobierno fíjate la locura de lo que estuvimos viviendo por eso Scioli mintió y ocultó exactamente igual que todo el kirchnerismo y esto es algo que dañó justamente la confianza por eso estamos en una situación en la cual todo el mundo ha tomado una actitud defensiva en el país y a partir del 25 esto es lo que cambió esto es lo maravilloso que cambió con el ejemplo que yo les di con mi encuentro con el del corralón en Tandil digo Salamín de por medio él me dijo 12 pedidos nuevos en una semana después de meses de estar parado ¿por qué? porque la gente dijo una luz esto arranca a esta gente le voy a creer esta gente nos va a decir la verdad este loco de Macri dice la verdad así que yo si el tipo me dice la verdad yo vuelvo a apostar vuelvo a creer yo lo conozco de Boca yo lo conozco de la ciudad tengo un pariente que vive en la ciudad entonces creo ese valor es el que tenemos que recuperar porque insisto somos un pueblo inteligente un pueblo emprendedor un pueblo de gente que tiene buena fe que tiene ganas de salir adelante cuando uno viaja por este país la actitud del argentino que se esfuerza trabajador es maravillosa lo que necesitamos es decirle la verdad estos son los problemas que tenemos vamos a recorrer este camino juntos y no significa que mañana está resuelto pero el camino nos lleva al lugar correcto y ese camino te sostiene en un estado de ánimo constructivo lo que más ha dolido en los argentinos es la sensación de que te están tomando el pelo que te están estafando que te están tomando por tonto que están diciéndote que en la Argentina hay 5% de pobres y vos decís pero como hay mucho más que 5% de la población en la pobreza es que te inauguren un hospital y a las 48 horas se están desmontando las cortinas y no funciona eso te duele en el Chaco y en Formosa no hay desempleo en el Chaco y en Formosa no hay desempleo después va Carlitos Tevez y ve del hotel 5 estrellas lo que ve y dice algo y lo quiere matar entonces digo no es el mensajero es el problema entonces digo esta toma de conciencia es el por qué queremos un cambio que va mucho antes de cómo va a crecer la Argentina o cómo va vamos a resolver los problemas que vamos a heredar es tener la actitud de honestidad de decir estos son los problemas y lo vamos a resolver juntos y tenés una mejor idea la escucho mirá vos capaz que me estaba equivocando no este es mi libro y tomalo o andate a vivir a otro país no 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 esta invitación no es la correcta por eso le pedí a Brancateri que se quede tenemos que trabajar todos juntos hay que reconciliar la Argentina pero 6, 7, 8 no 6, 7, 8 no porque no creo con todo el respeto que un gobierno necesite de los medios estatales bajar tratar de alinear un pensamiento único yo creo en ustedes creo en la independencia que van a tener un espíritu crítico yo sé que Mariana a pesar del afecto que nos une va a tener un espíritu crítico porque es su rol tratar de ver en qué tenemos que mejorar y yo lo voy a tomar como un incentivo a superarme a mejorar y aparte después de haber vivido acordate le tomaste la palabra y aparte quedó grabado y aparte Mariana todo está grabado y aparte te digo después de haber convivido con los periodistas deportivos esos son 10 veces peor más al duros que los de la política así que yo aprendí a convivir con la crítica aprendí a entender entender el rol de cada uno entonces lo que yo les pido es siempre buena fe buena fe yo entiendo que ustedes pueden y tienen que juzgar el día después y uno tiene que estar en la acción pero insisto con buena fe todo esto se va a superar esto es lo que yo siento todo esto que hemos vivido como dice Marcos fue una época y también hay que tomarlo como una parte del aprendizaje como una etapa en la cual aprendimos muchas otras cosas que no nos damos cuenta que si ahora las capitalizamos nos van a servir nos van a servir para poner un freno bajar un cambio y no ser tan intolerante con el que tenemos al lado les quiero agradecer por haber estado acá y te quiero decir Mauricio que la verdad que este es el tramo final de un largo camino que de alguna manera te he visto recorrer porque somos amigos te quiero mucho la quiero mucho a Juliana quiero mucho a tu familia sé que sos una buena persona sé que tenés muy buenas intenciones sé de tu sueño de tu motor porque cada uno de los que está mirando en este momento tenga un país mejor que tenga más oportunidades así que así sea muchas gracias bueno seguimos con el programa después vamos a hablar un poquito de lo que pasó anoche en el bailando está complicado otra lección viene sí otro balotaje otro balotaje abrí la puerta a Unetios y déjate sorprender vas a encontrar muchísimas experiencias nuevas que solo en Toyota podés vivir Toyota mira Entra a Unetios Entra a la familia Toyota Etios mi primer Toyota conoce el nuevo Etios Platinum en www.toyota.com.ar muchas gracias muchas gracias Toyota nos vamos a la pausa pero antes de la pausa les cuento que se viene el duelo del bailando hablábamos del próximo balotaje que va a ser en el bailando si porque no se definió ayer se va a definir el jueves todavía falta todavía falta eso lo vamos a ver en instantes de Musimundo llévate laderas letra, barropas notebooks y mucho más compramos de todos los bancos Musimundo parte de tu mundo mira encontrá en Musimundo toda la tecnología aprovechá todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos Musimundo parte de tu mundo muchas gracias Musimundo nos vamos a una pausa enseguida volvemos y seguimos con el resto del programa que tenemos mucho acumulado ya venimos aquí estamos otra vez ya están los 5 penalistas de Semillero del Futuro el programa de Monsato creado para colaborar con proyectos orientados a mejorar la alimentación y la nutrición de quienes lo necesitan y sabes que es lo único que necesitamos de vos que entres a www.semillerodefuturo.com.ar y votes al que según tu criterio se merece el premio mayor podés hacerlo ahora mismo entra a semillerodefuturo.com.ar y votá porque con tu voto ayudás sumate a Semillero del Futuro una iniciativa de Monsanto muchas gracias bueno ya se viene todo lo del bailando este duelo que fue tremendo y que no ha concluido que no ha tenido todavía resultados de bueno un salvado nada más solo Cintia solo Cintia Fernández hasta ahora ahora seguimos con Pipeta Fider el tamaño no importa porque pagas lo mismo tenga el tamaño que tenga tu perro Fider te conviene porque es efectividad contra pulgas, garrapatas y mosquitos pedírsela a tu veterinario de confianza mira el tamaño no importa con Pipeta Fider pagas lo mismo y eliminas pulgas, garrapatas y mosquitos muchas gracias Fider bueno anoche bailó un reggaetón Campi que hizo de Rifle Varela vos sabés que prendí la tele y digo ay Campi ¿de quién está? y dije ¿quién es? ¿de quién está? ¿qué es? ¿me identificaste? ¿lo identifiqué? Marco Antonio Solís parece ser tuve la duda tuve la duda tuve la duda justamente con Marco Antonio Solís pero enseguida dije ¿puede ser el Rifle? parecía raro que lo hiciera el Rifle pero después cuando es más buen mozo porque se había bailado el verdadero es más buen mozo es una de las enamoradas del Rifle no me adjudiquen es una de las enamoradas del Rifle se dice que tiene un gran no es más buen mozo no está con Karina tiene el Levante no diría que es buen mozo es un fashionista yo estuve con él el otro día en la fiesta de Mario es un milagre y estaba solo estaba solo disponible y Karina un solo que se divierte no no claro bueno con Karina yo vi una foto bailando con Karina y Karina se solidarizó con Alemania se equivocó pobrecita es Francia la que vivió los atentados te puso la bandera te puso la bandera alemana no no estás cargando pero fue un chiste si toda su vida es un chiste fue un chiste no creo que sea así fue un chiste yo entendí que era un chiste de las redes sociales como siendo Karina solidarizándose con Francia y elijó una bandera equivocada la cuenta de ella yo lo entendía así la cuenta de ella ah bueno perdón ella fue si confundió los colores viste esos juegos de banderas que uno tiene que relacionar el nombre con la bandera a veces puede pasar muy inocente ah pero no puso Alemania no puso la en los colores Mariana Peor Mariana es lo mismo porque la gente con los atentados de Francia ponía en sus avatars en sus fotos ponía la persona con la bandera delante traslúcida y puso la bandera del país equivocado igual Carmela ella no tiene por qué saber esas cosas ella es linda pero entonces que no haga nada que no lo haga no tiene por qué saber tal vez la bandera de Francia tal vez rindió homenaje al estiempo del holocausto o es otra lectura de los pobres de Alemania que según Cristina a veces lo mejor es el silencio es verdad o Wikipedia algo es el silencio abstenerse ante la duda abstenerse es una ley que hay que saber aplicar bueno bailar en el reggaetón campi en realidad Rifle Varela ¿cómo baila Rifle Varela? ¿lo veron bailar alguna vez? ¿baila bien? debe ser como todo cancherito bailando mejor que campi es muy alto para bailar y Barbie Reali ahí lo estoy viendo no lo vi bailar me muero por verlo bailar porque lo agarré justo cuando terminaban así que ahora lo veo bailar junto con vos mirá fuerte aplauso para presentar a la señorita Barbie Reali y al señor Juan Manuel el Rifle el Rifle soy mil ahora en el plano medio damos iguales parala y parala ¿están todas muertas con usted piensa? a mí me gusto yo yo estoy más bueno que cobrar el aguinaldo y porque estoy más bueno que cobrar el aguinaldo porque soy irresistible parala ganó Argentina un a cero Rifle usted que es un periodista deportivo no pero yo me estaba mirando al espejo y no no bolazo de Lucas Biglia bolazo que bien juega el pocho a la vez y me encantó que bien que está andando el pocho lo quiere el Barcelona no lo vio al partido me estaba duchando se me empañó el espejo y me empecé a poner loco que no me podía ver por el empañamiento del espejo y entonces como le dijo la novia Cacho Rubio parala y hoy tenemos hay bloopers claro que tenemos vine con todo vine con el zapping del Rifle Varela el zapping acá con los mejores bloopers de quien hoy no va a haber bloopers mío no pero bueno hay alguien fachero los bloopers son de Marcelo Hugo Tinelli el primer blooper Marcelo con Ronaldinho que bien que juega Ronaldinho Marcelo se la patea que lindo no mirá lo que soy yo ahí está ahí se la va a pasar Ronaldinho y mirá lo que le pasa a Marcelo caño como dijo el Pity Álvarez que caño cuando casi se cayó vamos de nuevo se engancha con sus propios zapatos mirá Pedro como te mira no puede caminar pero que le pasa a este hombre me encantan además los zapatos que tiene parecía que eran Valdés que son sus zapatos no sé zapatos de punta rifle la está enamorando aquella chica que está allá la está enamorando se agarra mirá 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 lo que es la bota Valdés tremendo acérquese si quiere soy virgen soy virgen usted es virgen nunca nadie mereció este cuerpo reggaetón comenzando ya che Barbie acordate que viene tamborcito en esta sacude giro cruzo tambor trucos ¿cuál es el paso del reggaetón? tú tú sí truco final el brazo mirá me campi mirá me concentrados mírense recen sí está bien está bien mirá codos arriba dale vamos 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 es que yo sin ti tú sin mí dime que puedo ser feliz eso no me gusta eso no me gusta eso es que yo sin ti no aguanto más por eso vengo a ver todo lo que sentí estoy sufriendo en la soledad y aunque tu padre no aprobó esta relación yo sigo insistiendo a pedir perdón lo único que importa es de tu corazón cuando estaba besando por la calle gritando esto me está matando te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando eso no me gusta eso no me gusta Bueno, Barbie, la rompiste hoy. Bailaste todo, te bailaste todo, lo guiaste a Campi. Te queda muy bien el reggaetón. A vos, Campi, acompañaste como pudiste. La verdad, no fuiste un obstáculo, por lo menos como pasó con otros participantes que molestaban a las bailarinas. Vos fuiste acompañando y te encanta dar esa vueltita que ya le hiciste en parte. Es tu fuerte la vueltita. Yo fui breakdancer cuando tenía 16 años. Te encanta y la metiste, la metiste. Terminaron a tiempo, estuvo correcto. No fue guau, pero correzado. Señores, ahí está. En el ritmo de improvisación. El voto del señor Ángel. ¿Cuatro, Ángel? No. Estuvo fresco, me gustó. Juegan, Barbie, siempre lo haces bien porque sos una estupenda bailarina. Campi, te seguís divirtiendo, que eso es importante. Y seguís poniéndole todo, que también se valora muchísimo. No fue guau, pero estuvo bien. Señores, ahí está el voto de la señora Nacha Guevara. Es un siete. Debo decir que el señor Campi tiene una gran versatilidad para lo que es personajes. Por lo tanto, todo lo genuino, todo lo espontáneo, su versatilidad siempre surge. Y como hizo un personaje, mantuvo el personaje de Riffle Varela y es una improvisación, esas cosas de estar medio perdidito, igual zafa porque tiene muy buen oído. Creo muchísimo en vos, Martín Campilongo. Sabés que sos un actor de raza impresionante con un timing que siempre te lo llego a pronunciar porque es impresionante. Sabrán mi puntaje luego porque es secreto. Bienvenido. La verdad, Campi, que no se puede creer que dibujándote una ceja, poniéndote una nariz, puedas hacer lo que hiciste con el rifle. Sos un genio, de verdad. El baile fue flojo, pero tu trabajo es una cosa que me sorprende permanentemente y quisiera que sigas en el show hasta el final. Gracias. Señores, el voto de Solita es un... Venga. ¡Ocho! Bueno, siempre es muy disfrutable lo que presentan. Vamos. Desde la imitación, el trabajo, el respeto. Tenés un respeto para cuando imitas a alguien igual que Freddy, son dos genios. Vamos. Y Barbie, vos sos imbatible. Te bancás todas. Así que bueno, las indicaciones media afrojerle, maestra. Ve, para arriba, abajo, no sé qué. Me gustó mucho, chicos, realmente. Buenas noches. Señores, el voto del señor Marcelo Polito es un ocho. ¡Muy bien! Terminan con 27 puntos. Bastante bien. ¿Cómo lo ves? ¿En qué sentido? ¿No alcanza? No, a ver, tuvo la suerte en el duelo que le tocó el ritmo que mejor le salía que era el disco. Menos mal. Reggaeton no era su mejor ritmo, pero después le tocó el disco que Barbie lo bailó con los zapatos desatados. Fue la única que no pudo llegar a atarse los zapatos. ¡Ay, qué feo! De hecho, cuando Marcelo saca la bolilla. Ni en un segundo. Es buena bailarina. Cuando Marcelo saca la bolilla del ritmo, creo que ellos se miraron como diciendo, vamos, era el que sabíamos mejor. Claro. Se estaban contentos, fueron corriendo contentos. Todos, ¿eh? Les viene tocando desde Fedeval, desde Barbie Bell, les viene tocando como... ¿Hay alguno que no se haya bailado todavía, digamos, de los ocho estipulados? No, el único que no salió fue el adagio. O el clore. Ah, el adagio. Pero está la pelotita. Está, ayer revisé de vuelta. ¿Tendrán agua? Porque hay mucha gente que sospecha de la bolilla. Sí, claro. Entre ellos vos. No sé que sean todos mismos. ¿Tendrán agua? ¿Viste que en una época decían que las bolitas tenían agua? Al época que estaba una fría, también se decía que se ponían en el freezer en alguna época. Todo mentira. Como la facultad, que siempre cuando rendías te tocaba la bolilla más difícil. Es más fácil, si no quieren que salga el adagio o cualquier ritmo, no lo ponen y listo. Claro, correctamente. Pero lo que me indignó fue la nota, le pusiste un cuatro nada más. Sí, ¿no viste? La imitación fue genial, bailaron bárbaro. Hasta a Polino le puso un ocho. Pero no es tu cara me suena, es bailando. Bueno, pero ayer le pusiste a Ilén Bechara, que no hizo un paso de cuartito, le pusiste una nota altísima. Se te está revelando Mercedes. No, me estoy indignando. Libro de quejas, Olleros 3, 5, 5, 1. Bueno, tenemos acá. Soy el defensor del pueblo. Mercedes, después, ¿cuánto le hubieras puesto vos? Un ocho, como Polino, un ocho. Un ocho, claro. Está bien, para ver, digamos, cómo sería como jurado. La diferencia de criterio, claro. Me preocupa, me preocupa. ¿Te gustó Pampita en el jurado? Sí, me gustó. ¿Te gustó? Me gustó. Pero no hablamos de esa final, nos quedamos sin tiempo. Porque es brava, ¿a vos te gustó la viste? A mí me gustó, y me gustó como bailo también. Brava, brava. Marcelo la vendió como brava cuando arrancó, y la verdad que fue brava. Cumplió las expectativas. Exigente. Hoy tu amigo, Undemir, cada vez está más rayado, dijo que Pampita fue a promocionarse con él. No, no. O sea, Pampita se cuelga a ver, bueno. Y también dijo que si era necesario y le mandaba flores a su casa. Chicos, preocupémonos por Ergum, porque para mí tiene un brote de megalomanía y se cree de otro planeta. Bueno, tampoco digas así. Es que es difícil, él por ahí el tono lo malinterpretó, no entendió bien lo que le estaba diciendo Pampita. Ella, para mí le estaba mandando mensaje a otra persona, no a Ergum. Un poco yo también pienso como Kari. Sí, sí. Un poco yo también pienso. Entonces el tono iba como un poco intenso. Ah, enroscada Pampita, si lo usa Ergum para mandarle un mensaje a su ex. Todo vale. Yo no dije, no dije. Todo vale. Opina igual que Karina. Opina igual que Karina. Viste que son uno o dos minutos, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Y hay momentos en la vida donde todo está direccionado hacia un cuadro. En el lugar, ¿no? Todo, todo. Lo que uno compra, lo que uno dice, lo que uno hace. Aunque no sea consciente. Claro, es que es una cosa que... Exactamente. Tu pelo radiante como nunca. Alfa Park te presenta BB Cream Capilar, la transformación total de tu cabello. BB Cream Capilar te ofrece todo lo que tu cabello necesita. Su fórmula innovadora contiene activos polifuncionales, arándano, caviar y tamarindo que brindan un tratamiento global para tu cabello. Probá BB Cream Capilar de alta moda y vestite con tu pelo. Conocé nuestras novedades y participá en nuestra fanpage alta moda EAR, disponible en farmacias, perfumerías y supermercados del país. Muchas gracias. Bueno, se viene el duelo del bailando y se viene todo el tema de Carmen y Nazarena. Ayer estábamos con Carmen aquí charlando, le mostramos lo que había sucedido en tu programa en BDB con Nazarena, lo que había dicho Nazarena, que realmente fue muy fuerte. Carmen se abstuvo de contestarle, me parece que intentó no... Se mordió la lengua. Sí, no poner más leña al fuego. Pero sus hijos, los hijos de ambas, opinaron sobre el tema. Hablaron con nosotros en exclusiva del tema de las mamás. El viernes 27 de noviembre, el barrio chino llega a la zona norte, abre sus puertas Chinatown Tigre, un espacio a orillas del río con más de 70 locales comerciales y gastronómicos. Vas a encontrar artículos de regalería, bazar, decoración, indumentaria, accesorios y comida típica asiática el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Los esperamos en Chinatown Tigre para compartir la fiesta inaugural con música, danza, exhibiciones, sorteos y mucho más. Abierto de viernes a domingos y feriados desde las 10 en Bartolomé Mitre y Vivanco, junto a Parque de la Costa, www.chinatowntigre.com.ar Me encantó, muy buen programa. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos, no te vayas. Acá estamos otra vez, se viene el duelo, vamos a ver todo lo que sucedió anoche en el Bailando. Termina el año en Parque de la Costa trayendo un alimento no perecedero, pasaporte promo solo a 60 pesos. Y vuelve el pasaporte full, viernes a domingos y feriados desde las 11. Parque de la Costa, diversión segura, mira. Termina el año en Parque de la Costa trayendo un alimento no perecedero, pasaporte promo solo a 60 pesos. Y además vuelve el pasaporte full, todos los juegos incluidos. Te esperamos, viernes a domingos y feriados desde las 11. Parque de la Costa, diversión segura. Muchas gracias Parque de la Costa. Bueno, ayer estuvo Carmen Barbieri acá y un poco hablábamos de la relación con su hijo, de esta distancia que últimamente están teniendo, que se nota que lo extraña, que fue su cumpleaños, el cumple de Fede y no la invitaron, que se sentía mal. Y hablamos de también lo que había sucedido en BDB con el problema de Ángel, con Nazarena que había hablado, la verdad, muy fuerte contra Carmen. Sí, le había dicho que era estúpida o mala y pensaba que no era estúpida. O sea, creía que era mala, que lo hacía de mala. Que se estaba perdiendo algo importante. Se perdía parte de la vida de su hijo y de su novia, en este caso. Ayer Barbie también en el Bailando habló del tema y confesó, creo que por primera vez, claro, que le molestó la foto que Carmen había tuiteado, que ayer se la preguntábamos. La vered Florencia. Son varios episodios, no es solo por una foto. Yo creo que, no porque haya estado Carmen ayer acá, sino me parece a mí que se está llenando la cabeza de los chicos de un lado y del otro, porque Barbie ayer cuando se le pregunta, Marcelo le pregunta en broma por lo de la tarta de atún, y dijo, quiero aclarar que a mí no me mantiene nadie. Carmen nunca dijo que mantenía a nadie, dijo que le llevaba comida, perdón. Digo, todos hemos sido estudiantes alguna vez, alguna vez una madre, una tía nos ha dado una tarta. Carmen no dijo que le regale una tarta, dijo, la señora que trabaja en mi casa le iba a lavar la sábana y le mandaba las tartas. Les va a limpiar la casa. Las tartas da y bueno. Y que ella le haya buscado un departamento para que se puedan agrandar. Tiró la ropa de canje, dijo que en realidad deberían buscar un cuarto más para tener toda esa ropa, como invitándolos a salir de ese departamento que creo yo es propiedad de Carmen. Digo, en el subtexto hay muchos palitos que con una sonrisa se pueden mandar. Ayer venen y hoy, eso los chicos los... Bueno, los chicos respondieron, ¿eh? Después del cruce, entonces, entre Carmen y Nazarena, hablamos con ellos, con Fede y con Barbie, y así respondían, mirá. Bueno, hoy hablaron las dos. Sí. Habló Nazarena, habló Carmen, y se dieron con todo. Lo viste, me imagino. Escuché, estaba ensayando, escuché lo de mi mamá, que estuvo en BDB, y sabía que Carmen estaba en su programa, pero no lo escuché. Le dijo que si no sabía si era mala o era estú. Para mí o es estúpida o es muy mala. Es muy mala. No te queda otra. O sos estúpida y entonces la vida se te pasa y haces... Bueno, estúpida no es para un piche. Bueno, viste que Carmen nos contó en una nota a nosotros que le trajo un regalo a tu mamá, dijo que se lo meta en el Q. Qué lástima porque Carmen te trajo un regalito de Europa. ¿Le trajiste regalito a Nazarena? Sí. ¿Qué le trajiste? ¿Se puede saber? No. ¿Qué? ¡Qué lindo! Tu voz dura, Nazarena. ¿Qué opinás? Me parece que cada uno reacciona como puede. Me parece que mi mamá reacciona porque no porque quiera pelearse con Carmen y se levantó con ganas de pelearse. Me parece que es criticable o no cómo habló y lo que dijo. Pero que una madre defienda a su hijo me parece que es totalmente justificable. Bueno, le contaba a ella que Nazarena hoy en BDB dijo que, bueno, que no sabía si tu mamá era mala o estú. No importa, me importa que amo a esta mujer y mi relación es con ella y es el amor de mi vida. Y si tiene una mamá que no se lleva bien con mi mamá, es un tema de ellas dos. El otro día le acercaron el micrófono y le dicen, tu mamá se va a casar, tu mamá va a adoptar. Y el chico parecía la de Canicha, que dice, no chie, yo no chie, yo no chie, yo no chie. ¿Te duele, digamos, que la traten de mala a tu mamá? Un poco sí, pero es un tema de ellas. No, no. ¿Lo vas a hablar con Nazarena? No me voy a hablar de meter con nadie, ella es la mujer de mi vida y la voy a respetar hasta el día último. Y ella dice que pasan por la puerta de la casa y no la suben a saludar. Bueno, te vuelvo a repetir lo que te dije antes, me parece que es algo de Federico, yo no soy una irrespetuosa que te toco checarme en casa de eso, ya no voy a Fede, nada. Por último, también se habló de un departamento que era chico, que Carmen los quería ayudar, inclusive. Tienen un departamento que es muy lindo, grande, con un dormitorio, con dos baños, pero necesitan un lugar, un dormitorio más, aunque sea para la ropa de los dos, tienen muchísima ropa, por suerte. No sé si es canje o qué, pero tienen mucha ropa. No sé si es canje o qué, pero tienen mucha ropa. La verdad es que simplemente sé que vivo con mi novio y que el día de mañana que me quiera mudar, voy a comprar, yo con mi plata no le voy a pedir a nadie, mi departamento o mi casa con mi novio. Carmen deja entender como que los ayuda un poquito. Bueno, a mí no me ayuda nadie. Ay, Dios. Está complicadísimo. Lo que va a ser la Navidad en esa casa. No va a haber Navidad, chico. Tremendo. Yo sentí que ayer Carmen no tenía ganas de pelear, porque si no, como es Carmen, lo hubiera contestado fuerte. Ahora yo me hago esta pregunta. Son varios contra uno. Carmen es divina, amorosa. Son todos contra Carmen. Digo, pero si la mayoría dice algo y uno solo piensa distinto, me planteo, ¿no será la equivocada? Carmen, es una pregunta. Perdón, Karina, también te respondo un poquito diciéndote que Carmen ha sido la que ha mantenido a mucha gente de esa familia durante muchos años, incluyendo, bueno, no voy a dar nombres, pero a Federico y a Santiago principalmente. Y de ahí para abajo, Julieta, Mariano, etcétera. ¿Qué tiene que ver? Quiero decir, quiero decir que también... Carmen se mostró decepcionada también con respecto a Nazarena. Sí, totalmente. Como que siente que le dolió, que en algún punto pueden estar distanciadas o puede haber un problema entre ellas, pero no sé si se esperaba que dijera eso. Pero Mariana, después de Nazarena lo podés esperar, si no, pregúntale a Flávez. Lo que pasa es que no, lo que pasa es que Carmen trabajó. Nadia casi la mata y después se amigaron. Bueno, Nazarena se envalentó, ¿no? Pero para mí Federico le tiene miedo a su novia y a su suegra. O a las tres. Por eso no la defiende la madre. Igual con Nazarena, disculpen, nunca la relación fue buena. Desde el segundo ensayo de Leonas, donde la historia se pudrió, donde Carmen puso más energía en otro espectáculo que finalmente no se estrenó, que iba a ser como una revista, y donde dijo, yo acá toco de oídos, no me dejan tomar decisiones. No, pero también es un momento muy especial de Nazarena, ¿eh? No olvidemos qué momento. Bueno, Mariana y ella, ¿no deberían no olvidar ese momento que cuando el año pasado Nazarena no pudo ir a Carlos Paz para no recordar todo lo de su marido? Carmen dijo, bueno, está bien. Será lo que será cada una, pero podrían ser buenas compañeras de trabajo. Decir, bueno, yo me acuerdo que vos me bancaste un verano y cambiaste todo para ir a Mar de Plata por mí. ¿No me podría callar un poquito la voz? ¿Eso es la etapa de gente? ¿Cómo estaban ellas dos apartadas de todo, charlando, unidas? Carmen la cuidaba, me acuerdo perfecto, de esa noche, estaba todo el tiempo atenta a Nazarena. Sí, a mí me llamó la atención eso. Nazarena, más allá de los conflictos que tuvieron con el trabajo, en el verano, lo que le molesta a Nazarena, y por eso estaba tan vemente en BDB, es que se haya metido con su hija. ¿Qué es lo que le pasa siempre? Cuando se meten con la hija, por eso traía colación lo de Flavia. Cuando se meten con la hija, Nazarena se brota y explota. ¿Qué le hizo Carmen a la bárbara? Subir una foto. Subir de la foto, diciendo, la otra es buena, talentosa, flaca, todo eso. Tampoco fue tan grave. Pero Ángel, ¿no se le puede creer a Carmen que lo que estaba haciendo era promocionando una chica que no es tan conocida para poder subir la primera vez? La verdad es que Carmen, si es verdad que no se dio cuenta, debería haber... El tercer disco tenía cuatro más para promocionar y nunca subió la foto. A mí un poquito, yo no sé si se lo hizo, no creo que se lo haya hecho a Barbie. Yo tampoco creo. Pero entiendo que a Barbie un poquito le moleste. Se tiene razón Barbie. Igual vino Sedada de Europa, estaba tranquila. Sí, no quería pelearse. Para cómo se fue vino Bárbara. La verdad que estuvo muy medida y dijo, no entró igual Carmen. Buena onda ella en general. Carmen tiene que tener cuidado porque generalmente las hijas llevan un nuevo yerno, un nuevo hijo a la familia de la madre de la mujer. En cambio, no, que las madres de varones muchas veces pierden un hijo varón por una mala relación Pero perdón, ni hablarse. La verdad es que depende de la relación de... A mí que no me lo saquen porque, ¿sabés? Pero falta mucho, Mariana. No, de golpe me vi, me vi. En unos años va a estar con el pelo rosa por ahí. ¿Con mi novio de primer grado? Bueno, pero te lo veía bien, la verdad que era una limpetita ayer. Está en Uruguay viendo el programa, así que le mandamos un saludo. Sí, se la veía como contenida. Daniel es un copado, pero no imites al hijo de tu nueva pareja. No, quedó feo. Quedó feo, lo estaba gastando, le estaba mojando la oreja. A todas las mujeres que nos están viendo hoy, en el día de hoy, ¿quieren saber cuál es la solución real para eliminar la celulitis? Aquí la tengo. Esperen que son dos cositas que tengo que agarrar, que son muy importantes. Se la hacen Gold, el líder europeo, que nos ayuda a combatirla y además reducir hasta 3 centímetros de caderas y muslos. Y ahora también con su nueva presentación bebible, se la hacen Bikini Express, ambos productos a base de ingredientes 100% naturales. Prepárate para este verano junto a se la hacen. Buenísimo, hay que arrancar, chicas, hay que arrancar porque si no, no llegamos al verano. Gracias a Ricardo Maidana, director del Palacio de la Papá Frita, por el exquisito catering de todos los días. Me toca mostrar la ropa, ¿no? ¿Ya estamos? Sí, por el programa, qué rápido pasó. Muchas gracias, Ginebra. Vieron qué lindo el vestido que tengo puesto. Mucho brillo, blanco, divino. Este para año nuevo. Este para año nuevo, tal cual, para recibir el año. Me encantó. Muchas gracias, Valdés. También mis zapatos en un color platino. Ni dorado ni plateado. Este combina con todo. Este te ayuda en todo. Muchas gracias. Hasta acá llegamos. Buen fin de semana. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Vieron, dije, año nuevo. Ya me fui a vacaciones. Buena tarde, chicos. Buena tarde a todos. Mañana nos volvemos a encontrar. Chau, chau. ¡Vome, chau! Chau, chau. 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 ¡Suscríbete al canal!